Llegó el momento de un... ¡Combate Global! ¡Cuidado a la guardia! ¡Eso, seguir castigando! ¡Ya en la mano rica! ¡Le sacudió la neuroma! Hola, hola, bienvenidos a Combate Global desde la ciudad de Miami, el epicentro de las artes marciales mixtas, listos, preparados para una cartelera llena de acción. ¿Qué tal, Lindsay? Pube, un abrazo para todos ustedes, les saludamos con gusto, vean qué chulada es Miami, sí, un poquito nublado, pero la verdad, contentos de estar con todos ustedes. ¡Esta es la jaula, la jaula de Combate Global que hoy tendrá cosas interesantísimas, de verdad, la noche pinta sabrosa, Pube! Así es, se prende la jaula como cada viernes, Carlos, un placer estar con ustedes, un placer, Lindsay, tenerte de regreso, un placer estar con ustedes ahí en casa, una vez más, tenemos unos tirotes el día de hoy aquí en Combate Global. ¡Y qué nervios, qué angustia, qué desesperación! tendrán los peleadores al salir por ese pasillo que acabamos de ver. Sí, sin duda alguna, empieza a vivirse todo eso, llama poderosamente la atención, lo que implica verdaderamente tener esa adrenalina para demostrarla justamente en la jaula. Así que la jaula se pinta con cosas buenas, veamos la cartelera de este día. Colores internacionales, vamos entonces a ver a Kyle Strada contra Christian Barraza, pero en la estelar se estarán enfrentando a Sean Mora contra Víctor Cisneros. ¿Qué sabemos, Pube? Así es, un peleador. Víctor Cisneros, mexicano, striker, agresivo, Sean Mora, un peleador que también le gusta el intercambio, pero que es un experto en lucha, representante de Cuba. Y también, por supuesto, Naomi Apot enfrentando a Ariana Meléndez, todo eso sí, en la jaula de Combate Global. Los intercambios estarán buenos, ya lo sabe usted, ya conoce la marca. Así que veamos esto. Leandro Suárez frente a Elías García son los encargados de abrir el telón en esta cartelera de Combate Global. Suárez, que viene de Brasil a través de Miami, mientras que García, representante de Urban California. Lupe Contreras. Entrando a la jaula, Leandro Suárez. Aquí viene León Suárez, Pube. Cuéntame, justamente, del chico de Brasil. Leandro Suárez, un peleador con mucha experiencia, 10 ganadas, 3 perdidas, un empate como profesional, mayormente finalizaciones en todas y cada una de sus victorias. Es un peleador experto tanto en el Jiu-Jitsu como en el Striking. Lo decimos, ya tiene un largo recorrido en el MMA y es un peleador explosivo, Carlos, que trae su debut el día de hoy en Combate Global. Viene a dejar una declaración dentro de la división de las 125 libras. Es que, bueno, deseamos que sea lo mejor. Su familia, sí, está súper orgulloso del trabajo que ha hecho justamente Leandro Suárez, que ya está arriba justamente de Elén Lonado en esta jaula. Vean lo actitud tiene, no tenemos duda, la voz estentoria y poderosa de Combate Global, Lupe Contreras. Su oponente, Elías García. Y aquí aparece justamente Elías García. Atención, ha sido parte de un recorrido importante porque tiene una gran admiración por Diego Sánchez y Cris Le Bon. ¿Qué más con este chico? El de Irvine en California. Siete victorias, dos derrotas como profesional. Viene de una muy buena victoria aquí dentro de Combate Global en contra de Iván López. La mayoría de sus victorias también por finalización. Seis de sus siete victorias son por finalización. Primo de uno de los mejores peleadores en el más alto nivel del MMA, como es Anthony Pérez. Él mismo ya tiene mucha experiencia completo, tanto en el striking como en el jiu-jitsu. Cinta morado en jiu-jitsu y negra. En kickboxing es así. Usted puede defender abajo y arriba. Vamos a ver cuál de las dos estrategias le funcionan mejor. Hoy dentro de la jaula de Combate Global, amante de los animales. Le gusta también pescar. Vamos a ver si puede pescar hoy a su contrincante y llevarse la victoria. Lo que tiene enfrente es un pescadote que se llama Leandro Suárez. Es el brasileño. Esto va a estar bueno. 35 años contra 29. En cuanto a la estatura, lo vemos. La diferencia es mínima. El alcance, ligeramente mayor para el de Brasileirao. En cuanto a las libras, bueno, lo oficial justamente en ceremonia de pesaje. Este es el ambiente. Esta es la marca más importante, ¿sí? En el mundo hispano de las artes marciales vixas. Lupe contra Asmi Lupe. Este duelo, tres vueltas, división peso mosca. This is about three rounds in the flyweight division. Los jueces son, the judges are, Richard Green, Mark Streisand y Byron Sellers. Presentando a la esquina azul. Vestido de color amarillo. Presenting the blue corner. Wearing yellow. Su peso oficial. 126 libras y media. He weighed in officially at 126 and one half pounds. Con un récord profesional de 10 victorias, tres derrotas y un empate. With a pro record of 10 victories. Against three losses and one bout even. Representando a Porto Alegre, Brasil. Leandro Foguinho Soares. Su oponente en la esquina roja, vestido de blanco, is opposition in the red corner, wearing white. Sobre la báscula, marcó un peso oficial de 125 y media. On the scale, he reaches an official weight of 125 and one half pounds. Entra por décima vez a la jaula. Con siete victorias y dos derrotas, he enters la jaula for the tenth time as a pro. Con siete victorias contra dos derrotas. From Anaheim, California. Elías. El pescador García. El referí internacional. Raúl Porrata. Bueno, aquí está Raúl Porrata. Que ha hecho un gran trabajo últimamente. Vamos a ver qué es lo que puede hacer justamente arriba del enlonado. Qué pronunciación tiene Lupe Contreras, ¿no? Me encanta. Yo diciendo Anaheim es Anaheim. Anaheim, California. Anaheim, California. La casa de... Sí, 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 sin duda. Necesito estar más en estos territorios. ¿En Anaheim? Disney. Muy bien, Disney. Disneyland. Bueno, vámonos de campana a campana. En la lona, sí, y en la jaula de combate global. Comenzamos con el duelo. El brasileño enfrentando al de Anaheim. Vamos a ver qué tanto pueden trabajar a larga distancia. El que se quedó ya en el centro del enlonado, que es como mandan los cánones, es justamente Leandro Soares, que empieza a trabajar. Del otro lado, Elías García con calzoncillo blanco, como lo ve usted, en amarillo. Justamente el hombre de Brasil. ¡Ah! Primera patada. Se nos fue. Mi pube. ¿Qué sucedió ahí? Así es. Una patada que tira y se resbala prácticamente, pero ahora termina por encima. Leandro, buen trabajo recomponiendo ese error que tenía primeramente, ¿no? Dos peleadores diferentes. Guardia surde en contra de guardia derecha. También Elías en punta de pies, mucho más movidito. Leandro, por su parte, plantado en el centro de la jaula, buscando esos golpes de poder, ¿no? Sí, sí, sí. Y de inmediato, Soares, después de caer, empezó a dar la media vuelta. Y en una guardia ya mucho más trabajada y más estética y más completa, lo estamos viendo. Sí, por lo pronto, el que está tratando de retirarlo de esa zona, Elías García, con las piernas. Vean cómo se agarraba justamente para levantarlo. Y en ese momento viene esta sotelín. Sí, te escucho. Sí, se equivoca, desafortunadamente, ahí tirando la patada con incundia, pero sin poder sacar provecho. Ahora, acorreando la posición. Mira, ¿qué tanto es una equivocación? O te llenas de adrenalina o en Jorge... Le dio la vuelta a la equivocación. Claro, claro. O la lona no te funcionó y aparecen los imponderables, ¿no? Se te fue la pierna, caíste, pero empieza a trabajarlo de buena manera. Me parece que tiene que suceder algo más ahí antes de que Perrata aparezca y nos sugiere algo más. Vean, nada más, termina por engancharse, Puve. Buena guardia por parte de Elías García, que ya gira. Primero amenazaba con ese triángulo, ahora tiene un homoplata. Vamos a ver si puede mínimo darle. Muchas veces el homoplata es una sumisión que se usa solamente para esto, para crear scramble y ya no terminar por debajo. Es una posición que está muy, muy atorado. Tiene que tener aquí cuidado con el triángulo a la inversa, pero lo está trabajando bien, Elías. Vamos a ver si logra terminar por arriba. Ambos peleadores se ven que tienen bastante experiencia en los scrambles aquí en el jiu-jitsu. Ninguno de los dos se ve impaciente. Todos están trabajando los dos la posición. Vamos a ver quién termina con la mejor. Creo que es Elías el que va a terminar con la mejor posición, aunque tiene oportunidad ahí de atacar la llave de piernas, Leandro. Vamos a ver si sigue intentando. Fíjate que el scramble te sucede en una posición donde también tienes tan pegada a la reja que no es cómodo, ¿no? Sí, de hecho están ahí pegaditos contra la reja y se presta para no tantos intentos de sumisión. Vamos a ver, ya están ahí en una guardia, creo, 50-50 de piernas. Ya está por arriba, Elías. Y empieza el diálogo de Prorata que me parece bastante acertado. Es decir, empiezan a generar porque si no, pues los mando para arriba y entonces no pasa absolutamente nada, Lindsay. Arriba, muchachos. Vamos a ponerle acción porque de eso se trata con Pataculabal. Sí, cayó la pelea en una letarga de alguna forma, una tranquilidad que necesitan empezar a speed it up. Están trabajando, ambos están trabajando. Ahí está buscando su golpeo a ras de lona, Elías García. Nos gusta el trabajo del tenga para que se entretenga de aquí el señor Carlos Aguilar. Lo queremos escuchar. Creo que la mayoría de los peleadores. Pero a veces la pelea se presenta de esta manera. Una pelea empieza atropellada con un error que se desarrolla ahora a ras de lona, pero creo que ambos peleadores están buscando en todo momento trabajar. Ninguno de los dos siento que está tratando de amarrar la pelea. Sí, sin duda pienso lo mismo que tú, Pube, y creo que los gritos de Borrata intentan hacer eso. Es decir, siguen trabajando, ya lo calificarán los jueces, pero creo que esta exigencia por parte del referee a mí me parece buena. No porque no estén haciendo nada, sino porque ahora sí termina por detenerlo. Ándale, pues, ¿quién tenía la razón? Sigue diciendo, Pube, que estaban trabajando, porque lo ven cuando el referee como yo. Yo lo que creo es que también él está privilegiando la acción, y eso es bueno. De eso se trata Combate Global. Y bueno, no porque no estuviera pasando nada. Es un criterio del referee que a lo mejor se sintió exigido. Pero hoy me parece que lo interesante lo estamos viendo justamente en batalla. Vamos a ver qué tanto puede generar justamente Elías García, que manda una patada larga. Y ahora en la guardia alta, veanle. Utilizando mucho mejor la distancia, también con esas patadas, Elías García, por supuesto, entrando de manera segura, pero también alcanzando pegarle al brasileño. Trabajó de manera lateral el brasileño. Se ve que sabe también golpear en el striking, lo hace bastante bien. Le va hacia doble, levantar a la guardia, como al estilo de los de Nacho Beristain, ¿no? Juan Manuel Várquez, El Finito, esos que tienen mucha estructura en la guardia, que a veces te sirve para poco. Quien lo sabe desarrollar, será seguramente un contragolpeador. Este Flashback Friday ha sido presentado por Carlos Ángela. Nada más para que le vayan midiendo el agua a los tamales. Por lo pronto, dos, tres patadas. Vienen los últimos diez segundos. Vamos a ver si pasa algo más. Difícil marcar el episodio. Esta se la puede llevar. Banga patada de Elías. Lo hace bonito, lo hace perfecto. Después de este primer round, hay un nuevo estado civil, señores. Se llama, estoy en estado civil, scrambles de jiu-jitsu. Bien complicada la situación, complicadísima. Un round complicado, que lo dices bien. No hubo mucha acción. Ahí estamos viendo los mejores momentos de este primer round. Empezaba por ese resbalón del brasileño, que parecía terminar por debajo, pero luego recomponía, ¿no? Con esa amenaza a la llave de pierna, terminaba por arriba. Y luego una serie de scrambles ahí, que ninguno de los dos sacó mucho provecho de ellos. Creo que en la pelea de pie se lleva ligeramente la ventaja Elías García con esas patadas que estuvo conectando, ya sea a la zona media, a la cabeza también. Y esa patada espectacular que saca al final del primer round. Muy característica de Anthony Pérez, ¿no? Lo mencionaba. Tiene mucho el estilo ese. Y es un arma que va a estar ahí siempre, porque es un arma que se presta mucho cuando el zurdo pelea con el derecho. Oye, esto puede marcar la diferencia del episodio, ¿eh? Sí. ¿La patada esa de capoeira? Sí, sí, tipo capoeira, envolviéndola. Pero aparte va directo. Ahora que está muy atenta, pero fíjate, le dio una mucharada de su propia medicina, porque es él al brasileño el que le pegó. Sí. Buen punto, Linzi. Sonora, Campana. Vámonos justamente al segundo episodio. La verdad es que creo que por algún momento, Leandro, como que no está metido tanto en la pelea. Me lo ha sorprendido. Y eso ha sido parte de lo que puede ser justamente que los jueces determinen al ganador de este primer episodio que acabamos de narrar. Este ya es el segundo. El segundo intentaba golpe de Superman apoyándose en la reja. Después entró una combinación del brasileño. Golpe justamente en el hombro y después el abrazo Pube. Así es, le da la vuelta a la pelea. Controlando ahora contra la jaula. Vamos a ver si puede llevar la pelea a Barcelona. Parece ser que esta va a ser la estrategia de Elias García este segundo round. A Leandro lo veo muy pasivo. Bien lo decías. Muy plantado a la hora de estar en los movimientos de pie. Y también a la hora de soltar golpes. No veo esa intensidad ni en la mirada ni tampoco en los ataques hasta ahorita. Vamos a ver. ¿Estás diciendo aburrido? No, aburrido. Defensivo. Muy pasivo. A lo mejor no está muy conectado con la pelea todavía. Es que el Pube quiere a los peleadores. ¿Por qué él es peleador? Entonces, a veces creo que no se va a comprometer tanto cuando me parece que haya dejado declaraciones importantes. Vean nada más las tarjetas de los jueces. Todos se la están dando a Elias García. Solo el juez número dos se la ha dado a Leandro Suárez. Póngale lentes o avísenle por qué. No ha sido la mejor calificación. Entraba por arriba. Lo hace perfecto. Primero patada. Lo mandó justamente al enlonado. Y después él iba con trabajo justamente de puños. Ahora ya lo envuelve. Y está en una monta. Te escucho, Pube. Ya tiene la espalda. Estaba peleando ahí el segundo gancho. Ya lo tiene ahora. Esta posición es bastante peligrosa. Ambos peleadores, ya lo dijimos, son expertos en el Jiu-Jitsu. Pero ya tiene cuidado aquí. No se alcanza a ver del ángulo que tenemos la cámara. Ahí está peleando ya el mataleón. Está por debajo de la quijada. Y tiene que empezar a defender a Leandro. Porque si no, la pelea se puede acabar en este momento. Veo a Leandro lastimado. Porque la patada entró en el abdomen y me lo mandó a la lona. Incluso se acomodó para caer. Yo veo a Leandro en cámara lenta. Así, mero. Sí se ve bastante pasivo. Como moviéndose dos segundos detrás de la acción. Lo hablábamos así, pasivo, defensivo. Es decir, no metido en el combate. Ya Elías García iba justamente ya con una barra de brazo. Pero termina por romper. Después usaba triángulo. Te escucho, Pube. Un error, primeramente. No hay que hablarlo de Elías García, que tenía la espalda ganada. Ahora tiene el triángulo aquí, cuidado. Está el triángulo en reversa. No es un triángulo tradicional. Sin embargo, puede llevar la finalización. Vamos a ver. El brazo todavía está protegiendo ahí la posición. Tiene que cruzar el brazo ese e intentar perfecto el ángulo. Ahora sí ya tiene buen ángulo. Aquí sí se puede acabar la pelea con este triángulo. Mucho cuidado. Y lo vemos sofocado ya. Está trabajando bien. Y esto es lo que te puede dar también la posición de triángulo. Es una posición tan dominante para la persona que la tiene. Que puede incluso infligir daño con esos codos y esos golpes de abajo para arriba. Que no es lo más recomendable. Pero muchas veces llevan al oponente a cometer un pequeño error para poder finalizar por la sumisión. No acabas el comentario. Pero es cierto. A él se le escapa un mataleón y después recupera perfecto con este triángulo. Pero bueno, la segunda, tercera y después termina por mandar este golpe descendente. Se rompió el trabajo en el piso. Vámonos para arriba. Faltando tantito más de 1.45 contando en regresivo. Ataca ahora con una posición de guardia verdaderamente zurda. Le está tratando de cautear. El brasileño como queriéndose recuperar. No hay altura en Miami. Así que tendría que estar tantito más con movilidad del brasileirao. Leandro Suárez. Pero lo veo pasmado, Lindsay. Sí, bastante lento. Pensé que de repente podría despertarse cuando se levantó. Pero otra vez empieza a caminar hacia atrás. A no realmente encontrar la manera, la forma de entrarle de manera exitosa a García. Que hasta el momento se está apropiando para mí de este segundo salto. Y mucho descanso. Se echaron esos cuarenta y tantos segundos que yo dije. Entra una patada bonita. La levantó. Sabrosa, dura, poderosa. Y después levantó con arriba. Sí, me parece más variado, más creativo lo que está haciendo justamente Elias García. Hasta en el peinado más creativo. Hombre, una chulada. Vean nada más. Quiero una de esas para cuando sea mi boda. Peinadillo así. Me quedaría bien. Leandro no ha soltado golpes. Ahí estamos viendo que solamente gana el centro de la jaula. Parece que está amarrado por una cuerda invisible. Pero no se le ve cómodo. Porque ¿sabes qué? La entrada ahora sí termina por estallar. Lo hace bien el brasileño. Recibe castigo. Pero mete un ganchito. Dejó de lo pasivo al activo. Y trabajó justamente con un voladito. Lo sintió García, pero creo que se ha llevado este segundo también. Vamos a ver en el tercero cómo sale. ¿Qué dice el juez número dos, no? Que en el primer salto también nos ha sorprendido a todos. En esta puntuación abierta me sorprendió. Yo pienso que Elias García se lo había llevado a mi pube. ¿Tú qué dices? Yo digo que también los tres jueces a mi ver debieron haber dado el round a Elias García. Últimos 10 segundos sigue dominando, sigue conectando esa patada al rostro con esa patada. Y ese recto de sur también ha conectado en varias ocasiones en el rostro del brasileño. Qué buena patada, pero el brasileño regresa. Suena la campana. Continuamos otra vez y de Combate Global. Mi neno, a ver si le empiezan a hablar un poco de portugués y lo sueltan. Y le recuerdan de dónde viene y lo que representa y la sangre de ese jiu-jitsu brasileño que de alguna manera fue pionero en todo el mundo necesita encontrar su mejor revolución. Suárez o esto se le va a acabar, la huachafita se la va a llevar García. Así es, realmente a mi ver ha sido una pelea bastante fácil hasta ahorita para Elias García. No hay mucha oposición por parte de Leandro. Ahí estamos viendo buena zurda que conectaba a Elias. Y casi a punto de finalizar aquí por el triángulo. Anterior a esto tenía la posición dominante de la espalda. Se precipita de cierta manera y termina por debajo, aunque la aprovecha con este triángulo que casi llevaba a la finalización. Y en la pelea de pie ha sido esto, ¿no? Las patadas a la zona media, las patadas a la cabeza y este recto de zurda de Elias García han sido los mandamás en todo el combate, Carlos. Sí, definitivo, Pube. Fíjate que ahorita que menciona Lindsey, bueno, el jiu-jitsu es una liberación del judo que los brasileños lo han hecho de gran manera y con gran expectativa dentro del mundo de las artes marciales mixtas. Sonó la campana, vámonos al tercero. Vamos a ver qué dicen los jueces, eso nos tiene expectativa, pero también vamos a ver si Elias le sale lo campeón para acabar este trabajito. Leandro Suárez enfrentando a Elias García, calzoncillo blanco García. Leandro Suárez, el brasileño, lento, ligeramente, buena patada. La soltó en el abdomen, entró. Esas son engañosas porque hacen daño, no aparenta, pero hacen daño, Pube. Sí, esas patadas y también la acumulación. No es lo mismo que los golpes al cuerpo, lo vimos anteriormente. Esas patadas ya han, yo creo que han sido nueve o diez patadas las que ha conectado Elias García a la zona media y poco a poco van a ir minando, ¿no? Si de plano Leandro no empezó la pelea de la mejor manera, esas patadas no van a ayudar para que la cierre de la mejor manera tampoco. Siento que el abrir el combate con una caída imponderable le ha costado a Leandro reponerse, Linzi. Sí, desafortunadamente quizás mentalmente eso lo sacó de concentración, cambió su estrategia de pelea. Yo realmente creo que nunca se ha presentado hoy. Y no quiero ser dura, pero no se ha presentado en la jaula. No, no, no está por aquí. Mira, ya se le empata el juez que se le había dado y de los otros hay una diferencia ya de dos. Así que si Elias sigue trabajando a larga distancia como ahora, vea nada más, danza puñetazo. Caminar y pegar y lo hace bastante bien. No es fácil la técnica. Por lo pronto, tratando de esconderse ligeramente el brasileño en la pasiva, jugando al contragolpe un poco a la defensa. Entra una derecha contada, manda otra vez, pero se quede en el aire. Cuando estoy que me voy a emocionar, de repente se detiene. Se acabó. Tira uno, dos y me voy a emocionar y él mismo se detiene. Se ve que no está allá, no está allá, Puve. Así es, se ve pasivo, como lo comentábamos, desde el primer round, bien recto ahí por parte de Elias García. Y Elias simplemente eligiendo sus golpes, ¿no? De repente suelta esa recta de sur, de repente esa faltada. Ahora sí, el brasileño se anima con un par de golpes. Vamos a ver si puede cerrar de mejor manera. Quedan tres minutos de este último round, pero Elias sigue mandando de toda la jaula. Tiene que buscar la sumisión o el locao. Pero por lo pronto, lo está buscando Elias. Vuelve a trabajar, intenta otra vez. Va, ahora sí que como veo de hoy. Y termina por meter una buena patada a la derecha, en punta, justamente al rostro. Vean lo enrojecido que está el brasileño, Leandro Suárez. Por lo pronto, patada giratoria que se da justamente en el aire. Pero sigue intentando, sigue generando, sigue creando. Vuelve a meter una derecha bonita. Y después, como pistón, entra y sale, entra y sale. Marcando, ordenando, Puve, te escucho. Así es, sigue trabajando bien en sus ángulos. Elias da ese pasito para atrás y regresa con ese recto de sur, de que ha sido su mejor arma en términos de boxeo. Camina para el lado correcto. La verdad, ha hecho todo lo que tiene que hacer Elias. Me gustaría acelerar a poquito, ¿no? Prender la maquinita de golpes a lo mejor para buscar la finalización. Vamos a ver si lo puede encontrar en estos últimos dos minutos. Te voy a regalar un diccionario, mi querida Lindsay. Por lo pronto, ataca de manera lateral. Y vean lo que hace. Cuando me refiero a que ataca como pistón, los pistones están en los vehículos y entran y salen. Así que ese es justamente el ritmo que está imponiendo Elias García. Y me gusta, ¿eh? Vean nada más. Ya, patada, vuelve a meter. Ahora con la zurda larga que tiene. El ojo enrojecido vuelve con ganchito bonito. Lo engancha. Pasito para atrás. Y lo metió justamente de zurda, Lindsay. ¡Oh, dale! ¡Qué buen golpe y de reversa para García, que sigue haciendo daño. Y aunque se está animando un poco más, me parece, el brasileño no le va a alcanzar, Carlos. No, no. Y ¿sabes qué? Él le dejó la puntuación abierta. ¿Cómo del camino a García? Yo pensé que García iba a decir, me echo para atrás, que me ataque, lo contragolpeo. No, está ordenando, está dictando, tiene el control del combate, está arriesgando y eso me gusta. Queremos mucho más acciones y estamos peleadores como Elias García, que quieren mucho más dentro del enlonado. Vuelve a atacar. La rodilla, cerca. Sí, claro. Quieren también dar espectáculo, creo que es muy importante para ese deporte. Elias lo está dando, Pube. Así es, y está trabajando, se está animando, como tú dices, un poquito más de volumen, conectado con esas manos y esas patadas también a la cabeza han sido devastadoras, pero no sé si le va a alcanzar para la finalización. Ahí estamos viendo las estadísticas que aparentemente están más parejas de lo que nosotros vemos. 68, 42 golpes, aunque el pateo ahí estamos viendo 49 a 9 patadas. Buen jab de Elias que sigue presionando hacia enfrente. Vamos a ver últimos 49 patadas por 9. No me la creo tanto, pero bueno, esas son las estadísticas que nos presentan aquí en Combate Global. Cuidado, va para el suelo. Lo intentaba y se engancha de la mano de Soares para meterle, sí, una palanca. Quería hacer un triángulo y después patadas descendente extendido en el piso para que con el talón le hagan daño. Últimos segundos, 26, le mandaba golpe. Vamos a ver si en esta última se la rifa, pero bien defendido. Bien defendido a Ras de Lona, justamente Elias, que no deja de tener actividad. 16 segundos y contando, vuelve a trabajar, ya lo tiene en triángulo. Trabaja mejor García, vuelve a corregir el Brasileirao. 10 segundos, persecución total en la reja. Creo que si no pasa nada aquí se le llevará justamente Elias García. Me ha gustado el trabajo, lo aplaudo, me gusta, suena la campana. Game over. Combate global. Game over. Ha sido una buena pelea, Elias ha trabajado bien. A mí me decepcionó un poco, me decepcionó un poco el brasileño porque esperaba un poco más de él, sobre todo la manera de reaccionar. Se quedó corto, frío, a algunos empates que le dio el señor García que mandó en esta pelea. Lupe Contreras, ni Lupe. El juez Mark Streisand anotó 29 a 28. Judge Streisand scores it 29 to 28. Y los jueces Sellers y Green entregan tarjetas de 30 a 27. Judges Sellers and Green scored the bout at 30 to 27. All in favor of the winner by way of unanimous decision. Los tres a favor del ganador. Por decisión unánime. El pescador. Elías García. Bueno, pues ahí está Elías García. Sí, el fisherman, el pescador. Y pescó una viscoria. Una victoria importantísima. Le honra a su compa, el brasileño, diciéndole, carnal, usted se la llevó, hermano, gracias. Pero me parece que eso es algo importante, que las artes marciales mixtas se están haciendo muy bien. Y lo cual le festejamos a Elías García. El compañerismo, el respeto, la admiración, el sacrificio que hay que hacer para estar ahí adentro, independientemente si sales con la mano arriba o abajo. Pube, es algo que los une a todos ellos. Lo anuncian, lo anuncian y no llega. Aquí está ya, Jimmy Sandler. Jimmy de Sandstorm Stanley contra Seda Santana. Santana, España contra Estados Unidos se presentan dentro de la jaula de combate global. Hagan sus apuestas, Pube. ¿Qué clase de combate te estás esperando? La verdad, Jimmy Sandler siempre nos trae guerras a la jaula. Ya es bien conocido aquí dentro de combate global. Un peleador que tiene mucha presión, muy buena lucha. Pero cuando la pelea se le presenta a la hora del striking, también le gusta el intercambio. Le gusta el toma y daca. Bueno, pues ahí lo tiene usted, Jimmy Sandstorm Stanley, enfrentando a Seba Santana. Lupe, Lupe, Lupe Contreras, te vemos, te escuchamos. Entrando a la jaula, Jimmy Sandler. Bueno, aquí está Jimmy Sandler. El hombre tormenta, Sandstorm, sí, el hombre de arena, tormenta de arena. Y es que eso precisamente hace cuando entran a la jaula, se vuelven molestos, se te meten los ojos. Es una obra exclusiva. Cinta azul en Jiu-Jitsu. ¿Verdad que sí? 8-4 como amateur en aquel momento. 6-5 como profesional. Venía de dos victorias muy buenas aquí dentro de combate en contra de Rubén Lozano y el Choco Castillo. Cuando la última vez se vio sorprendido por Eric Montaño, ¿no? En una derrota por decisión difícil. Una pelea sangrienta. Viendo que viene una mejor versión el día de hoy de Jimmy Sandler con esa hambre de revancha. Una pelea sangrienta. Aquí estaba su familia que la estuvo sufriendo con el Lupe Contreras. Su rival, Seba Santana. Y aquí viene justamente caminando Seba Santana. Lo conocemos ya a través de Combate Global. Sí, ha entrenado artes marciales mixtas desde que era un chamaquillo. La verdad es que por lo menos ha entrenado ya durante los últimos 20 años, lo cual habla de sus grandes capacidades. Así que, ¿qué más sabemos de él, querido Pube? Un expertiz en el área del Jiu-Jitsu. Un peleador que también a su vez es muy largo. Tiene buen striking cuando así lo requiere. Me tocó compartir un pequeño momento de entrenamiento con él. Estuvo por ahí en las tierras de Tijuana hace poquito. En TJ. En TJ. Estuvo entrenando un ratito Sebas. La última vez que estuvo aquí dentro de la jaula, sin embargo, cayó en contra del Púas Pérez. Pero perder en contra del Púas Pérez no es ningún demeritante, ¿no? Sí, sin duda. No es una manchina en tu carrera. Veamos el frente a frente. Este 27 años de edad están parejos en cuanto a la estatura le gana ligeramente a Sebas Santana. Este cubano español en el alcance también tiene ventaja. El peso lo marcado justamente en ceremonia de pesaje. Interesante el duelo, ¿cómo no? Así que con esta imagen en pantalla, estudiela, quédesela, grávasela. Viene justamente ya. Estúdiela, viene lo bueno. La candela. Lupe, Lupe, Lupe. Este duelo a un peso pactado a 163 libras. Y ahora, damas y caballeros, llegó el momento de un... Combate Global. Presentando en la esquina azul, vestido de rojo, presentando en la blue corner, wearing red. Marcó un peso oficial de 161 libras y tres cuartos. Y a nivel profesional, mantiene un record de seis victorias y cinco derrotas. As a professional, he maintains a record of six victories against five losses. Fighting out of Carlisle, Ohio, Jimmy Sandstorm Sandler. En la esquina opuesta, vestido de amarillo in the opposite corner, wearing yellow. Su peso oficial, 162 libras y media is official weight, 162 and one half pounds. A nivel profesional, mantiene un record de ocho victorias, cinco derrotas, un empate y una decisión nula. As a professional, he maintains a record of eight victories against five losses, one bout even, and one no contest. De Gran Canaria, España, Sebas Santana. El referee, Marcos Pérez. Marcos, come on here, Pérez. Here, wait. Okay, so, you know the rules, I want to clean the fight, okay? Follow my command at all times, okay? Usted sabe las reglas, okay? Es una pelea limpia, sigue mi comando en todo momento, okay? 20-31, 20-31 corner. 20-31, 20-31. George, George, George. Are you ready? Talito. Combate. Vámonos de campana a campana en combate global. El duelo interesante entre Sebas Santana y, por supuesto, Sandlin. Vamos a ver quién se queda. Lo largo que tiene, justamente, Santana le puede ayudar en el proceso. El gran expertise que tiene. El otro lado, saltando con las manos muy abajo. Cuidado con Sandlin, que ahí le pueden meter los primeros golpes, pero no, decide soltar las manos, libres, alegres y termina por conectar el primer golpe sobre Sebas Santana Pube, te escucho. Este es el estilo de Jimmy Sandlin, manos abajo, brincoteando en todo momento, pero cuando prende la maquinita de golpes es peligroso, presiona muy bien, tiene muy buena lucha también. Vamos a ver en qué momento se decide hacer ese primer derribo que bien podría ser el principio de la maquinita de presión de Sandstorm Sandlin. Sí, cuando te presentas con boxeo, tu máxima presentación es tu jab, es decir, es tu tarjeta de presentación, tu distancia, tu espacio, es como lo estás midiendo, lo estás llevando. Es bueno lo que está haciendo justamente Sebas Santana, pero en el otro lado Sandlin le ha querido romper el flanco de ataque y lo está probando Lince. Sí, es uno de esos minutos de estudio que muchos peleadores les gusta tomarse para, como quien dice, medirle el agua a los camotes, Pero, pero, ya sabemos que Sandlin en un momento dado se saca eso de encima y empieza a tirar golpes como metralleta. Aunque me gusta, me gusta lo que está haciendo el cubano, bueno, de padres cubanos, español. Bueno, pues seguramente en la sangre lo tiene. Sangre cubano. Sandlin termina por meter una patada midiendo bien a larga distancia, le mandó justamente la zurda. Sí, esa es la que tiene que aprovechar justamente Santana. Qué largos sus brazos, Carlos. Y me parece que lo sabe ocupar. Ese es un quizá, cuando tú ves un proyecto de arte marcialista o de peleador, ves las facultades que tiene y si no las ocupa, dices, aquí hay un problema. No es el caso justamente de Sebas Santana. Largo, fuerte y lo está ocupando. Está midiendo, vean lo que hace Sandlin. También dice, yo tengo lo mío, Pube. Así es, hasta ahorita, y lo comentábamos antes del combate, lo largo que es para, lo grande y largo que es para la división de Sebas Santana. Lo está utilizando hasta ahorita bien ese jab, ese 1-2. No ha salido de esos golpes, a veces no es necesario, lo está trabajando hasta ahorita bien. Vamos a ver si Jimmy Sandlin encuentra la manera de cerrar la distancia, que se queda corto ahí con el volado. Tiene que intentar bajar de nivel y empezar a presionar, como él sabe, tiene que ser el primero el que ataca, combinaciones y también bajar de nivel para ese derribo. Y te voy a decir otra cosa que no me gusta de Sandlin, confía mucho en la velocidad de sus manos, pero tiene demasiado abierta la guardia. Entra un buen golpe ahí y no lo va a contar. Y por eso recibe mucho golpe, lo hemos visto. Demasiado abierto, tendrá que tenerla tantita. Sobre todo en esa última. Ve lo que hace Sebas Santana, las manos cerca de la quijada para tratar de evitarlo con el hombro, baja la cintura. En las cinco fases de la defensa me parece que lo hace bastante bien, pero pronto atacando de manera atrasada, quedándose. Entra bonita, pero de inmediato recibe también lo suyo. Pero doble ópera, uno cortito, uno tantito más cortito, pero que le generó decirle a Sandlin, te vas a meter, te vas a llevar esta. ¿O qué opina Pube? Así es, hasta ahorita se está llevando la mejor parte en los intercambios Sebas Santana. Aunque buen volado de parte de Jimmy Sandlin, vamos a ver si le da confianza, ¿no? Pero al aire los golpes. La mayoría, el 90% de los golpes de The Sandstorm son precisamente al aire. Bueno, pues el hombre de arena no ha sido tan inquietante y ataca otra vez, lo hace bonito, dictando al golpe por golpe y lo hace Sebas Santana. Tiene esa mecánica de ver que se equivoca Sandlin, ataca a él y vuelve a hacerlo y marca con la distancia. Minuto y 30 segundos y contando en regresivo. Vamos a ver qué hace, lanzaba golpe, bien esquivado, bien defendido. La defensa de piernas que tiene Sebas Santana es espectacular. Pasito para atrás, vean, no salta. Para aquellos que saltan queriendo combatir, no, no salta, él se desplaza. Y es lo mejor que puede hacer Sandlin, por lo pronto Pube, le cantamos una muy buena a Sebas Santana. Así es, hasta ahorita haciendo las cosas como se deben hacer, ¿no? Utilizando bien ese jab, lo dices bien, hace ese medio pasito hacia atrás para regresar con esa sur de forma recta. O sea, no ha hecho mucho daño tampoco, no hay que decirlo así. No, en realidad no, pero suficiente. Pero tiene el control del combate. Hasta ahorita sí, hasta ahorita ha sido superior en estos cuatro minutos de combate, ha sido superior. Y indudablemente se está llevando el round, aunque no de manera muy dominante, por así decirlo. No es tan contundente, pero hace lo suficiente para llevarlo. Yo sí creo que es de manera dominante, no explosiva, no sangrienta, quizás no amistosa. Suficiente. Pero la verdad, Jimmy no ha hecho mucho. La verdad es que lo ha hecho, pero lo han neutralizado. Ha fallado demasiado. Ataca otra vez, largos brazos, ahí tiene puesta la medida. 25 segundos y contando, vuelve a atacar de manera lateral. Vuelve a mandar con patadas a Sandin, pero no llega. Sigue rebotando, rebota demasiado, más es lo que ataca. Y del otro lado, calculador, tranquilo, haciendo lo suficiente para llevárselo. Ataca Sandin, pasito para atrás, se le acabó la jaula. Pero bien lo trabaja Seba Santana, calculador frío, es cierto. Pero dictando el golpe por golpe, véanlo nada más. Y le dice, ay, cuando quieras, venme a visitar y te voy a dar tu merecido. Buen trabajo a la hora de cerrar el round por parte de Jimmy Sandlin, aunque no es ni siquiera cerca suficiente para llevárselo. Lo que me llama la atención es que una vez que lo lleva contra la jaula, no intenta el derribo. Es algo característico de él, logró cerrar la distancia, logró empujar hacia atrás a Seba Santana un par de veces y no buscó el derribo tampoco. Entonces, no sé si la estrategia está equivocada, si no esperaba a un Seba Santana tan preparado en el ámbito del striking. Estamos viendo esos uppers cortitos que conectaba. Creo que ese fue, Puve, el mejor golpe de Sandlin. Es decir, Lofin Tokio para abajo, le metió justamente la izquierda en forma de palmazo. O sea, ni siquiera fue con el nudillo para hacer daño. Una cachetada, claro, de esas de novela, guajolotera, ¿no? De esas de novela, guajolotesca, esas que dejan el cachete en el ojo. Luis Alberto, me engañaste, ¡pá, cata! Más o menos así. En la familia Salvatierra. Si le engañó, pues sí, ¿no? Bueno, ¿de qué cosas estamos hablando? Ya va a arrancar justamente el segundo episodio. Rebota Sandlin y Marcos Pérez dice... ¡Vámonos ya al segundo episodio! En combate global, qué bonita nuestra lona. Así voy a mandar a hacer una concha para mi cama. De marca registrada. Ahí para que me la vendan en el centro del país. Vamos a hablar con Campbell para que la alfombra de sus alas se la ponga así. Se la ponga así, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, por lo pronto, rebota bonito hacia atrás. Ahí tienen a Sandlin queriendo hacer algo diferente. Vean otra vez cómo lanza el golpe, pero cierra el puño y pega con los dedos de manera lateral. Una falla técnica importante. Tendría que empronarlo un poquito. Bueno, ahorita que me lo platica el Pube, que él cada vez perfecciona más su boxeo. Por lo pronto, la tarjeta de los jueces. Vean, nada más. Sí, coincidimos, Lindsay. Seba Santana se ha llevado a los tres jueces. 10 a 9 en el primer round. Lo vieron ganar. Y ahora también me parece que este segundo asalto lo está arrancando de buena forma el cubano-español. ¿Usted qué me dice, mi Pube? Cuénteme del puñetazo que le describí hace rato. La verdad que sí. O sea, no los tira con mucha técnica. Jimmy Sandlin normalmente solamente es un auténtico sabanazo. Empezaba el round cambiando de guardia, intentando buscar algo diferente, pero solo fue momentáneo. Tira un par de golpes de guardia derecha y regresa a su guardia zurda. Y la tónica del combate en este minuto y medio casi es la misma que en el primer round. Fíjate tú que creo que este es el Jimmy Sandlin que se fue de aquí perdiendo la última pelea. Creo que mentalmente esta derrota le ha mermado en su confianza. Pues está mermadísimo. Sí, no es el Jimmy Sandlin que conocíamos antes, Pube. O sea, psicológicamente está un poco... Mira, yo te puedo comprar esa. Pero lo técnico se ve también. Es decir, su técnica es eficiente. Necesita trabajarla más. Si tú vas a soltar un golpe y pegar con la parte interna, estás frito. No vas a hacer daño nunca. Y en este deporte se trata de hacer daño. ¿Cómo? Pues con el nudillo, con las partes que duelen. Ataca de manera lateral. Metió patada, atacó abajo, mandó arriba, pegó en el pecho. Pero Seba Santana, la verdad es que tranquilo, dominante. Y ahora mucho más dominante que en el primer episodio. Logra mandar. Qué buen trabajo con la derecha. Tiene un jab, la verdad. Que lo podríamos evaluar en oro. Porque es consistente. Porque es fuerte. Porque es rápido. Porque tiene muy buena defensa. Complementado así, vale muchísimo ese jab. Te escucho, Pube. Sí, ha sido la misma tónica. Buena patada ahí al cuerpo por parte de Seba Santana. Que me gustaría que prendiera un poquito más la maquinita. Ya se ve superior. Tiene confianza. Tiene la distancia bien medida. ¿Por qué no empujar un poquito más la pelea? Buscar un poquito más de combinaciones. Y ser un poquito más contundente con esos golpes también. Creo que ambos peleadores están pecando. Solamente conectan uno. Hacen para atrás. Y mira, la neta es que esto es artes marciales mixtas. El boxeo me gusta. El striking está bien. Pero si vas a buscar algo más, inténtalo. Pero Sandin tendrá que buscarle el cuerpo. Fintar hacia arriba. Atacar en cintura. Mandarla a la lona. Y empezar a generar algo más. Pero me parece que se la está poniendo cómoda a Seba Santana. Porque Seba Santana está trabajando como tiene que hacerlo. Es decir, en control de la pelea. Y haciendo lo suficiente. Así es. Y si te pongo peleas pasadas de Jimmy Sandlin. O sea, eso es lo que hacía. Presionaba muy bien contra la caula. Llevaba la pelea a ras de lona cuando lo necesitaba. Y el golpeo constante con esa presión era bastante bueno también. Ahorita no ha encontrado el camino. No sé si sea también virtud de Sebas. No hay que quitarle ese aspecto que ha trabajado muy bien. Ese llave, ese pasito para atrás con ese recto de zurda que ha conectado en varias ocasiones. Pero indudablemente Jimmy Sandlin tampoco está haciendo lo suficiente. Buena zurda ahí por parte de Sebas una vez más. Ataca ahora Sandlin. Se queda ligeramente queriendo generar pintas. Las pintas se generan sin avisarlas. Avisa demasiado los golpes. Y ese es un asunto que está poniendo en predicamento justamente a Sandlin. Ataca de manera lateral. Y sí, Sebas Santana ahora bajó incluso el volumen de golpeo. Lo que hace es defenderse y hacer que caiga en el error Sandlin. Y le manda el jab ligeramente para medirlo. Se lo vuelve a meter. Buena. Derecha y izquierda. Trabajó bien a larga distancia. Cambia de pierna. Buena patada justamente a la zona del abdomen. Entró bonita, dura, sabrosa, deliciosa Pube. Así es, ya intentando un poquito más variado el ataque de Sebas. Animándose más, sabiéndose superior en el área del striking. Sigue trabajando ese jab de buena manera. Da ese pasito para atrás. Zurda que entra derecho al rostro de Jimmy Sandlin. Y sigue dominando en estos últimos 30 segundos del segundo round. La pelea no ha cambiado para nada. No ha hecho nada diferente Jimmy Sandlin. Sebas Santana sigue trabajando muy bien los básicos. Sabes que este Pube, Lindsay, yo le exigiría justamente a Sebas Santana que empiece a sacarlo campeón. Es decir, lo estoy dominando tanto, lo hago ver tan mal que ahora voy al siguiente nivel. Que es, voy a trabajarlo para ganarle por sumisión o por knockout. Pero eso pediría yo, Lindsay. Es lo que decimos en la primera pasada. Sí, por supuesto. Eso se trata acá. No solamente es ganar, es ganarlo con convicción, con espectáculo. Este Jimmy Sandlin definitivamente, esa tormenta de arena que veíamos anteriormente en la jaula. Hoy, bueno, este tipo de acción al final, los últimos 10 segundos, ese sí me recuerda. Son spurs chiquititos de 10 segundos. Así que de tormenta de arena del Sahara terminó en, ¿dónde? En ventosa. En polvo en la sala. Viento de Santana en la sala. Polvo en la sala que echas abajo de la alfombra. Qué cosa, muchachos. Bueno, nuestro main event, ya lo saben, a través de combate global. El duelo entre Shen Maura para enfrentar justamente a Víctor Ragnar Cisneros. Duelo interesantísimo, el de los Estados Unidos contra el de México. Duelo espectacular en la cima del combate. Buena pelea, ahí estamos viendo a Víctor Cisneros, buen striker, peleador bastante agresivo y mexicano. Ahí estamos viendo a su coach, Cazula Vargas, un peleador también muy, muy agresivo, muy bueno, que tiene una patada de zurda tremenda. Le mando un abrazo al Cazula Vargas. Fue parte de mis inicios en las artes marciales mixtas, narrándolo a él y platicando mucho con él. Buen compañero. Buen compañero, sí, cómo no, el Cazula. Sí, 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 claro. Bueno, una familia, ¿no? Puros Cazulas. Así es. Muchos Cazulas. Cazuleños. Ah, bueno, no sé si se dice así. Pero bueno, tercer episodio, estamos arrancando ya. El duelo ataca bonito, lo hace bien el Sebas. Dice, sí, voy por la pelea, voy por el cabo, que suceda, que pase, que sea así, Lindsay. Sí, me gustó ese uppercut con gancho que estaba tirando ahí por debajo. Con la derecha se lo hubiera pescado netamente. Vamos a ver si en esta ocasión, que le queda un round, que ya Jimmy sale y lo sabe, porque sabe perfectamente el score de los jueces, se anima un poco más y puede sorprender porque tiene el poder para hacerlo, Pube, lo hemos visto anteriormente. Así es, tiene el poder y tiene la habilidad también, ¿no? De mostrar esas cosas que nos ha mostrado anteriormente, esa presión, ese volumen de golpeo que mostraba antes y simplemente hoy no, hoy no. Pero sabes que no me gusta de Sandlin, le meten un golpe y se distorsiona todo, rompe la estructura de su ataque, es decir, es como decir, soy boxeador, pero cuando pego cierro los ojos, es esa parte que a mí no me gusta de Sandlin, es decir, cada vez se la creo menos. Vean, trata de tener un poquito los golpes hacia la lateral, se los anuncia demasiado, veamos la tarjeta abierta que tienen los jueces, ¿no? Pues, si quieren les hacemos la chamba, pues ahí está, 2018. Oye, hasta nosotros estamos quedando mal con Carlos Pube. Bueno, Jimmy nos está haciendo quedar mal porque lo presentamos como una tormenta de arena espectacular que se te meten los ojos, pero realmente, pues, mi lado ha de ver. Ni a chinguina llega, ¿eh? No, la verdad que... ¡Ándale! Hoy no ha sido su mejor noche, pero no hay que... Ni la pasada tampoco. Tres minutos y medio, tiene que prender la maquinita, tiene que recordarnos esa presión, ese volumen de golpeo que tanto lo caracteriza a Jimmy y por su parte, Sebas, también tiene que buscar a lo mejor un poquito más, ¿no? Ser un poquito más agresivo por su parte, aunque no lo culpo, ¿no? Si es sabedor que va ganando los dos primeros rounds, está por arriba en las tarjetas y muy probablemente, si sigue haciendo lo que está haciendo, se lleva la victoria. Me gusta ver que Sebas busque algo más, ojalá Santana se aventara a hacer algo más, porque creo que es infinitamente superior en los tres episodios. Pero se tiene que cuidar, Carlos, que Salud tiene poder y en un guamazo de ese mal conectado lo puede mandar a... No, pero es el riesgo, lo que estoy pidiendo es justamente que tome el riesgo, que vaya hacia adelante. Si se va a cuidar, pues que se vaya a cuidar a otras marcas de artes marciales mixtas. Aquí me prometieron mucho más acción y la quiero ver, y la quiero ver en Santana. Quiero ver que termine por dejarle claro quién es el que me está mandando. Y lo está mandando porque ya tiene el rostro completamente enrojecido. Se le nota cómo los cachetes están lastimados, también los pómulos, y vuelve a trabajar de manera lateral. Escapa graciosamente para buscar otra vez el centro en el onado. Y aquí trabaja a larga distancia, no, Sandlin, Sandlin ya no puede, Pube. Así es, se ve frustrado y Seba sigue haciendo lo mismo, trabajando bien ese jab, trabajando ese pasito para atrás y conectando bien esa zurda, ahora incorporando esa patada cada vez más, que me gustaría cambiar a lo mejor a la cabeza para buscar una finalización espectacular. Pero vamos a ver, sigue trabajando de buena manera Seba Santana, muy buena pelea el día de hoy para El Español. Bueno, quien le guste las estadísticas las verán en un momentito justamente en su pantalla. Ataque de manera lateral, me parece que es más superior de lo que aparece ahí. Porque con todo y que Santana no ha hecho tanto daño, lo que sí ha hecho es que ha tenido el control del combate. No ha habido un momento en que yo les diga, es el momento de Sandlin. No, no existe. Lo ha tenido en control y le da lo suficiente. Tiene tan amplia la espalda Santana que ordena la capacidad de mantener a distancia justamente a Sandlin. Vean las laterales, eso también me habla de una muy buena condición física. O sea, avanzar, seguir trabajando, Pube, me parece que Santana merece un reconocimiento. Me hubiera gustado que lo llevara a la lona. Así es, bien trabajado en toda la pelea. Lo dices bien, trabajando sus pasitos laterales de buena manera, ese pasito para atrás y regresar con esa zurda. Ha hecho una pelea perfecta, ¿no? Lo que le conviene a él, ha ganado todos y cada uno de los rounds hasta ahorita en este último minuto de este tercer round. Nada que reprocharle al Sebas. Por su parte, Jimmy Sandlin no ha encontrado, no ha encontrado la distancia, no ha encontrado la fórmula para romper esa guardia larga y precisa de Sebas Santana. Pero sabes que en el striking también se trabaja las laterales y no tiene capacidad de eso. Es decir, todo ha sido frontal. No trata de cerrarle un camino, no puede porque no tiene la técnica para hacerlo, no lo conoce. Y eso te habla de la dimensión que hay entre peleador y peleador. Hay una diferencia importante. Vean, mete golpes, es cierto. Pero ninguno compromete a Sebas Santana y Sebas Santana se mantiene en un gran control de la pelea que hasta se vuelve ligeramente monótona. Linsy, te me estás durmiendo. Despierta, por favor. Coméntanos algo. No es que me esté durmiendo, es que estoy decepcionada, desilusionada. Tú sabes que esperaba mucho más este combate. Pero el que me falló fue Sandlin, honestamente. Bueno, Sandlin en la última va a ofrecer combate. Quiere aventarse ahora sí porque solo en los últimos segundos va a sonar la campana. Ahí está Marcos. El tercero en la superficie sonó. Victoria, se la canto en este momento para Sebas Santana. El español ha hecho un gran trabajo y le dice, mi hijo, conmigo no puedes, te acabo de pasar por encima. Te llevé a la escuelita, cómo no. Mi pube. Buen trabajo. Ahí estamos viendo a Sebas celebrando. Ahí están las palabras del cubano español. Agradeciendo a su familia, a su entrenador, que a todos los que hacen esta victoria posible. Una victoria súper importante ante un contrincante fuerte, pero que hoy psicológicamente me parece le falló su estrategia de pelea. Ahí está. Con la mano en alto, sabiéndose ganador, pero todavía no es oficial hasta que Lupe Contreras lo haga. Adelante, Lupe. Después de tres vueltas, los jueces Green y Streisand están de acuerdo con tarjetas de 30 a 27. After three rounds, judges Green and Streisand are in agreement with scores of 30 to 27. Y el juez Rodríguez anotó 29 a 28. Jeff Rodríguez scores of 29 to 28. All in favor of the winner by way of unanimous decision. En los tres, a favor del vencedor por decisión unánime de España, Sebas Santana. Pues ahí está Sebas Santana, sacó una pelea en control siempre. La dictó punto por punto, golpe por golpe. Sí, un striker que sabe manejarse en una gran distancia. Esos 20 años que tiene ya trabajando las artes marciales mixtas se han visto justamente. Y sí, dice, para huesos los míos, ¿no? A producto de gallina y las Islas Canarias. Ah, no dijo huesos. No, yo creo que estaba hablando de los huevos estrellados que son tan buenos en España. Ok. Huevos rotos, ¿no? Ah, pues eso, los estrellados. Pero, en fin, Lindsay Cacinelli nos va a dar una clase de cocina tantito más adelante. Pero bueno, por lo pronto, mi Pube, buen trabajo de Sebas, me gusta. Ojalá lo hubiera noqueado, Pube, ojalá. Así es, ¿no? Yo creo que ha sido la temática en estas dos primeras peleas que hemos tenido. Estamos viendo los highlights de este último combate. Corte de caja, corte de caja porque las próximas serán nocauts, así lo decreto. Ojalá, ojalá. La estrellada. Pero digo, ambos buenas performance, ¿no? Por parte de Sebas Santana, anteriormente de Elías García. Estamos viendo los highlights de Sebas, dominantes de principio a fin. Pero sí, si nos podríamos poner quisquillosos con ellos, a lo mejor es exigirles a lo mejor un poquito más. Ya dominaste tanto el combate que a lo mejor buscar el knockout no está tan descabellado, ¿no? Prender un poquito más el... Arriesgarse, porque esta vida es de saltar al vacío sin paracaídas. Se dice fácil, se dice fácil, la verdad. Pero es difícil una vez que estás dentro de la jaula y cada vez que te presentas dentro de la jaula, o sea, la victoria es importante. De la manera, el momentum en el que venía Sebas Santana era difícil. Tenía que reencontrarse con la victoria sí o sí. Lo logra de manera contundente. Entonces, por eso digo, ¿no? Un buen trabajo el día de hoy. Creo que la próxima vez que lo veamos en la jaula vamos a ver una versión aún mejor de él. Queremos ver esa versión de la última declaración con impugna, con pasión. Pero ahora dentro de la jaula. Atención, atención, atención lo que se viene después de ver a Sandlin y Santana en la cantidad de golpes. Bueno, por supuesto que también funcionan los golpes que hacen daño. Y me parece que ahí fue mucho mejor el trabajo de Santana, ¿sí? De Sebas Santana. Caeremos ya a lo que es la espectacularidad de las artes marciales mixtas cuando vayamos justamente a los duelos importantes. ¿Ya vio usted las estadísticas? ¿Se las aprendió? Bueno, qué bueno, porque lo que vamos a tener va a ser espectacular. Nos resta Kyle Estrada contra Christian Barraza, duela a Sopube. Así es, Kyle Estrada, un peleador que ya fue campeón dentro de otra organización. Mucha experiencia en contra de El Scorpio, que es bien conocido aquí en Combate Global, que ya tiene una amplia experiencia en la MMA y también aquí en Combate. Pero atención, atención con él. Atención porque le puede pasar lo mismo que a Jimmy Sadlin. En el sentido de que viene de perder, viene una seguidilla de complates muy, muy complicados y necesita reencontrarse con su mejor versión y con su confianza. En la pelea estelar, Sean Mora contra Víctor Brackner, Cisneros, México, frente a Estados Unidos. Interesantísimo, de verdad, Sean Mora. Y levanta la mano, ahí está el pupilo de Cazula Vargas, que lo vemos justamente atrás. Aquel que ha saltado, sí, a las artes marciales mixtas ya en un nivel profesional importante. Aquí está justamente Sean Mora. Interesante lo que va a pasar entre estos dos. Ya lo sabe. ¿Dónde vas? A través de Combate Global, mi puve. Así es. Buen duelo Cuba en contra de México. Y ahí estamos viendo a las mujeres que también siempre vienen a robarse el show. Ya sabemos Nadine Vaud en contra de Ariana Meléndez. Una de ellas, una peleadora que hace su debut, pero que trae un recorrido importante en el ámbito amateur. Ganadora del mundial amateur del IMMF, que es un torneo bastante difícil. Se lo llevó la irlandesa. Hoy hace su presentación dentro de Combate en contra de esta misma Ariana Meléndez, que es una peleadora bastante agresiva, con poder en las manos. Y vamos a ver, ¿no? Una guerra que nos espera. Y a continuación, por favor. Cal Strada ante Cristian Barraza. Este combate del que platicábamos, Carlos, sobre todo por Cristian, que viene de derrotas consecutivas, complicadas, sobre todo tomando en cuenta que una de ellas porque tomó la pelea con poco tiempo de anticipación. Tienen un interesante récord lo que vemos justamente en pantalla y eso llama la atención para lo que va a ser el duelo. Así que ya lo sabe, a continuación, Cal Strada contra Cristian Barraza, lo que se viene en Combate Global. Ahí está la cartelera completa. Cal Strada, Cristian Barraza, Naudín Abbot enfrentando a Ariana Meléndez y Sean Mora contra Víctor Cisneros. Lo que nos espera. ¿Dónde más? En el círculo, en la jaula. La jaula de Combate Global. Mucha más acción. Se viene lo bueno, recta, recta, decisiva, final y estelar en esta cartelera de Combate Global que arranca ahora mismo para los Estados Unidos también. Mi nombre es Cristian Barraza, aquí me conocen como Scorpio. Soy de Peñalolén, Santiago de Chile y tengo 28 años. Representar a Chile aquí en Combate Global para mí es un orgullo. Siento que soy feliz haciendo esto. Siento que estoy en el lugar que quiero y por qué no llegar a ser un campeón en un futuro. Bueno, después de perder y de más de una vez consecutivamente, muchas veces el perder te enseña tanto que tuve que hacer muchas modificaciones, cambiar mi mentalidad, entregarme a mi esencia, que era el Jiu Jitsu brasileño. Y estoy feliz nuevamente de volver porque sé que cambiaron muchas cosas. Hablando de mi oponente, como cualquier otro peleador, pienso, lo estudié levemente, sé lo que hace bien. Creo reconocerlo, también sé lo que hace mal. Estoy seguro que será una de mis mejores peleas porque a eso he venido. Vine a demostrar que mi evolución es constante. Tengo un enfoque diferente. Vengo con la convicción de no volver a casa si no vuelvo con la victoria. Yo vengo a poner mi nombre nuevamente en la jaula, como ya ha estado antes, pero quiero que se haga notar, que suene y quiero ganarme el respeto que me merezco. Kyle Estrada, bienvenido a la jaula. Yo te voy a recibir como se debe. Vamos a dar una buena pelea. Y créeme que no va a ser fácil. Yo soy un chileno con muchos huevos y nos vamos a ver en la jaula. Ahí te espero. Es noche de acción y emoción, en vivo y directo desde la ciudad de Miami, el epicentro de las artes marciales mixtas. Bienvenidos a Combate Global y a la jaula más explosiva del deporte. Diferentes disciplinas se encuentran precisamente aquí, Carlos. Así es. Hola, hola, hola a toda la gente que nos ve a través de Combate Global. Vaya noche la que tenemos. Strikers, su misión. ¿Qué quiere más? La pasión de las artes marciales mixtas las encuentra aquí. Así que, bienvenidos todos ustedes. Esta es una gala espectacular a través de Combate Global. Bube, Linzi, un abrazo para ustedes. ¿Puedo pedir? Por favor. Yo quiero knockouts. Eso es lo que quiero ver. Que los pongan a dormir porque para eso estamos, para entregar mucha más acción. Y seguramente tendremos eso el día de hoy. Tenemos expertices en todos lados. La verdad, una pelea estelar que pinta para hacer una guerra y las mujeres que también siempre vienen a robarse el show. Ya lo sabemos. No, son entregadas y evidentemente sacando lo mejor en la noche. Vean nada más. Kyle Estrada contra Christian Barraza. Por supuesto, Naomi Bott enfrentando a Ariana Melentes. Y por supuesto, el estelarísimo, el duelo importante, Sean Mora, contra Víctor el Ragnar Cisnero. Sí, que tiene a Casuda Vargas en su esquina. Interesantísima la noche, Linzi. Esa una protagonizada por México y Estados Unidos. Los sacerdotes rivales se encuentran dentro de la jaula de combate global. Pero arrancamos con esto. Juegos artificiales y chispas de colores. Adelante. La MMA me ha dado estructura. Me ayudó a sobrevivir. Me he ido a la depresión. Sé lo que soy bueno y sé lo que hay en el depresión. Honestamente me ha dado vida. Mi nombre es Kyle Estrada y soy de Scottsdale, Arizona. Representar a Chile para mí es un orgullo. Me gusta dar una pelea atractiva para el público y para la gente que está viendo desde todo el mundo. Mi nombre es Cristian Barraza. Tengo 28 años. I'm not someone who's going to sit here and say I flip a switch and turn into a maniac and I go and I kill, kill, kill. I want people to watch the fight and pick up technique from watching the fight. Reconozco que tiene mucha experiencia, se mueve bien. Estoy seguro que será una de mis mejores peleas porque a eso he venido y quiero ganarme el respeto que me merezco. I just don't see what he has to offer me. I'm too technical. Trust me, when you get hit with my legs, it's different. Kyle Estrada, vamos a dar una buena pelea y nos vamos a ver en la jaula. Este Frente a Frente es presentado por Heineken. Bueno, pues ya está todo listo para el duelo de ambos, tanto Kyle Estrada como Cristian Barraza. Los conoces perfecto, ambos. Pube, cuéntanos, ¿qué esperamos? Estamos viendo el Frente a Frente, 32 años para Kyle Estrada, para el 28 para Cristian Barraza, la estatura un poco mayor para Kyle Estrada, el alcance mayor para Cristian Barraza, ambos dentro de las 125 libras. Así que el que está listo con esa voz poderosa, sí. La más impactante de las tartas marciales, Lupe Contreras. Las reglas oficiales de la jaula, tres vueltas de cinco minutos, tres jueces utilizando el sistema de 10 puntos. Este duelo, división peso mosca, despout in the flyweight division. Los jueces son, the judges are, Byron Sellers, Eliseo Rodríguez y Richard Green, presentando en la esquina azul, vestido de blanco, presenting the blue corner, wearing white. Sobre la báscula, marcó un peso oficial de 125 libras y media on the scale. He registered an official 125 and one half pounds. A nivel profesional, mantiene un récord de 11 victorias y siete derrotas as a pro. He has a record of 11 victories against seven losses. This is Scottsdale, Arizona. Kyle, the Hoosier, Estrada. En la esquina roja, vestido de azul in the red corner, wearing blue. Su peso oficial, 126 libras as official weight, 126 pounds. Entra en su décimo quinto combate, con ocho victorias y seis derrotas. He enters la jaula for the 15th time as a professional with eight victories against six losses. de Santiago de Chile, Cristian Scorpio Barraza. El referí, Marcos Pérez. Bueno, mientras viene Marcos Pérez para hacer el llamado importante, la verdad es que me llama mucho la atención lo que puede hacer Kyle Estrada y lo de Barraza. Conocemos lo aguerrido que es este tremendo Scorpión Fube. Así es, una pelea que se presenta en papel bastante pareja y que bien podríamos hablar de la pelea de la noche el día de hoy. ¡Ándale! Si así llueve que no es campeón, ya me ilusionaste, estoy pensando en el no-hau, vamos a ver de qué parte llega, ¿no? A mí me parece una incógnita lo que puede atraer hoy, Cristian, a la jaula, porque es difícil sacarse de la mente esos malos momentos que ha vivido en sus últimas dos peleas. ¡Sonó la campana! ¡Vámonos de campana a campana! ¿Dónde más? En la jaula de combate global. Ataca Barraza y de inmediato se mete a la distancia. Ahí está justamente Barraza Calzoncillo Azul, el chileno Kyle Estrada a larga distancia. Vamos a ver qué genera. ¡Por lo pronto! ¡Bonita combinación! Patada al centro, al plexo solar, le metió a la derecha y después hizo justamente que Estrada reaccionara, se metiera al combate. Lo acaban de despertar, Pube. Así es, y utilizando esa arma también usa buen codo de reversa que conectaba ahí Kyle Estrada. Ha pateado bastante, es una de las mejores armas que tiene Kyle Estrada y hay que poner mucha atención a esas patadas bajas. Mira, Lindsay decía de la actitud justamente de Barraza, pero la neta respondió perfecto. Yo creo me lo calentaste, Lindsay, ¿eh? Bueno, eso es lo que queremos ver, acción, emoción, adrenalina, actividad. Ataca, ahí está Estrada, termina por meter buena combinación, iniciando, se va la pierna, el amarre y ahí es bueno. Primera vez que tocamos justamente la lona a través, sí, de combate global. ¡Qué bien se ve eso! Y atacando de manera lateral, ahí lo tiene, ahí trabaja, la guardia está completa, Pube. Así es, casi casi jalando guardia después de que conecta una patada abajo una vez más, Kyle Estrada. Este es el ámbito de la expertise del Scorpio Barrasa, vamos a ver si aprovechas. Ahorita está en media guardia, esta posición es superior para Kyle Estrada que si la sabe aprovechar puede hacer bastante daño en ella. Explíqueme, ¿por qué es media guardia? Digo, yo lo sé, pero para la gente que no sigue, ahora sí, casi es guardia completa porque tiene ambos elevadores, es una guardia estilo mariposa, los ganchos están por debajo y hay un tipo de elevación con las piernas que puede utilizar ahí Scorpio Barrasa, aunque ya se ve mucho más atorada en esta posición, trabaja bien su guardia, pero contra la reja no hay tanta posibilidad, lo identifica así bien y se pone de pie inmediatamente. Y es media guardia porque tiene una pierna todavía entre las piernas justamente el rival, no ha sido completa como para generar evidentemente el total de la guardia, de la posición, tres minutos y contando, Barrasa sigue ordenando con los largos brazos que tiene. ¡Oh! ¡Entra durísimo! ¡Va un ya golpe en reversa! ¡Termina por tenerlo! ¡Esto puede marcar la diferencia del combate! ¡Qué clase de golpe! ¡Qué clase de vuelta! ¡Le sonaron, le cascaron los dientes! ¡De qué manera! ¡Te escucho, Pube! Impresionante ese golpe de reversa que conecta a Carlos Estrada y está tocado bastante el que Scorpio Barrasa no encuentra las piernas todavía. Esta pelea se puede acabar en cualquier momento, Sar. ¡Sí, sin duda alguna! ¡Se le fue por encima! ¡Vean cómo estaba Rasa! ¡Tiene lanzar patada! ¡Vuelve con toda velocidad! ¡Pero Estrada no está aprovechando Lindsay! Tiene que comprar tiempo en ese momento para respirar, sacarse ese gol. ¡Ajá! Están temblando las piernas y puede caer en cualquier momento. ¡Le pueden detener incluso el combate porque le están pegando fuertísimo! ¡Entra por abajo! ¡Entra con Opper! ¡Vuelve a trabajar con la derecha! ¡Vuelve con la izquierda! ¡Vamos a ver qué hace Marcos! ¡El tercero en la superficie! ¡Pero por lo pronto cae el Estrada! ¡Le está faltando velocidad! ¡Se acaba el cuidado! ¡Le está faltando velocidad! ¡Vuelve a soltarle! ¡Vuelve a meterle! ¡Vaya de manera lateral! ¡Vuelve a llenarlo de golpes! ¡No está haciendo nada la raza! ¡Le está pegando Estrada! ¡Esto tendría que acabarse ya! ¡El referee no está tomando la posición para marcar! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Y se acaba esto! ¡Vaya pelea que acaba de sacar Caen Estrada! ¡La debió de haber parado mucho antes! ¡Pube Lintzi! ¡Los escucho! ¡Victoria de Estrada! Impresionante, la verdad. Ese golpe de giro lo había buscado una vez anteriormente al principio del combate lo conecta de manera impresionante en la segunda ocasión y simplemente no le dio respiro. se deja ir la prende la maquinita de golpes sigue conectando hasta que ya fue cuestión de tiempo solamente para que el referee interviniera que yo pienso tarda hasta poquito para meterse. Yo creo que tardó ¡Pube Lintzi! ¿Tú qué me dices? Cuando esperaba a Christian se estaba metiendo en la pelea hasta de contra con este golpe sorpresivo de alguna manera no se lo esperaba y no entiendo por qué no se fue al grappling por qué no cerró distancias siguió recibiendo castigo y sí estoy de acuerdo con ustedes me parece que el referee esperó de más y me parece también que Christian erra en la estrategia para recuperarse de ese golpe quiso intercambiar con él arriba cuando ni siquiera tenía rodillas ni piernas y ya no le estaban respondiendo. Bueno, regresamos a la jaula qué cosa qué momento hemos vivido la forma en que clavaron justamente a Barraza después de tremendo codazo así que ¡Lupe, Lupe, Lupe, Lupe! El referee Marcos Pérez interviene y para la contienda con un tiempo oficial de 3 minutos 22 segundos del primer episodio El referee Marcos Pérez interviene y stop this contest con el tiempo oficial de 3 minutos y 22 segundos de la ronda abierta El ganador por knockout técnico ¡La Hoosier! ¡Kyle Estrada! Ahí está Kyle Estrada esto es una hermosa presentación y digo hermosa por la evolución del golpe había recibido castigo al inicio ya revisaremos tantito más adelante después aparece un codo monstruoso espectacular en el rostro volvemos ¿Qué manera de arrancar la noche con ese knockout sorpresivo? De alguna manera nos estamos calentando en ese primer round que había estado de teje y maneje con muchísima fricción muy parejo pero lo termina ganando de manera espectacular fíjate que yo creo que lo despierta una primera patada que le dan el pecho justamente Estrada y de ahí empieza a evolucionar mejor parece que lo despertaron veamos justamente el resumen de esta contienda les reitero Barraza por algún momento mete una buena combinación pero tantito más adelante empieza lo más importante patadas justamente abajo hablamos de esa guardia completa media guardia que quería generar pero después vean el codazo espectacular porque lo mide movimiento de atracción va por él y al regresar vean tenga como no vaya codazo Pube así es un medio codazo con antebrasazo no sé qué exactamente le pega además aprovechó que Cristian venía hacia adelante con todo el impulso así me recordó él lo trabaja así le patea a mí me recordó a mí también porque usó la fuerza de él para meterlo exactamente y fíjate Pube Lindsay lo que me gustó es que no perdió ese liderato que ya había tomado en el combate creo que el referee tardó ligeramente en detenerla pero al final de cuentas la detiene en una muy buena decisión así es era cuestión de tiempo ya Cristian Barrasa se veía perdido dentro de la jaula solamente se cubría y casi casi daba la espalda estaba bastante bastante tocado y vemos que interviene el referee y se desploma prácticamente Cristian Barrasa y quiero intentar un poco por qué la estrategia de él fue quedarse de pie a intercambiar cuando estaba tan tocado en vez de tratar de irse al grappling al cuerpo a cuerpo no simplemente es que no estaba dentro de la jaula ya no no sabía qué hacer no sabía realmente no estaba en sus cinco sentidos no sus reacciones y seguía recibiendo castigo no es que no fuera su estrategia en ese momento en ese momento exactamente tú te agarras y tratas de mantener el cuerpo a cuerpo hasta que el aire te vuelva de alguna manera en sí normalmente sí pero no estaba tan tocado ya que yo pienso ya no pudo reaccionar de una manera inteligente ni para striking ni para grappling ni para grappling realmente ya su instinto solamente era poner las manos en su rostro e intentar sobrevivir o intentar recibir la menor cantidad de daño posible sí la verdad es que como hacen los artes marcialistas para recuperarse bueno que les ayude la preparación parece que no fue suficiente veamos las estadísticas sí sin duda la neta las estadísticas están de sobra después de ver tremendo impacto el codazo fue espectacular y nos habla justamente de lo que acaba de conseguir Kyle Estrada aunque yo en esos minutos que vimos estaba por lo menos al menos percibiendo un combate mucho más parejo de lo que los números dicen fíjate que es cierto es decir cuando viene un knockout pues te mata toda la estadística y en este caso Estrada lo hizo de gran manera creo que él había estudiado la forma de trabajar de barraza el movimiento fue esperado y perfecto fue por él al regresar vino el golpazo al regresar ya lo sabe Sean Mora enfrentando sí al Víctor Ragnar que estará sin duda alguna al 100% Víctor Ragnar Cisneros a continuación en Don de Linzi a través de combate global qué manera de arrancar esta velada de mucha más acción con un knockout espectacular épico ya volvemos mi nombre es Víctor Cisneros en el MMA me conocen como Ragnar soy de Tonalá Chiapas y tengo 25 años lo que más me gusta de mi país es que somos 100% huevos mexicanos y lo que me encanta de mi estado de Chiapas es que somos gente muy luchona yo dejé sacrificé todo sacrificé mi casa mi familia por venir y seguir un sueño soy dos personas completamente diferentes fuera de la jaula soy una persona muy amistosa muy noble cero problemática cero enojona pero entro a la jaula y todo cambia toda la mentalidad yo creo que se me cambia el chip como a modo asesino mi estilo de pelea yo creo que me acomodo a como venga el rival si me toca un luchador yo creo que la estrategia es el striking el boxeo como buen mexicano si me toca un chavo que esté muy muy cabrón en striking yo creo que la estrategia sería la lucha finalizar someter porque tengo cuatro finalizaciones en el primer round y tengo un knockout en el primer round mi mayor fuente de inspiración para seguir entrenando día con día es la obsesión la obsesión vence al talento y yo me inspiro de las veces que me han dicho que no que no se puede y que no puedo entonces lo anhelo demasiado porque me dijeron que nunca lo iba a lograr entonces veme aquí te regreso a la jaula de combate global Carlos Aguilar te reto a un round un round de narración y también comentarios con quien se trata de retar en este deporte de decir oye yo quiero contra ti tú has retado alguna vez no la verdad que no no es parte de mi estilo para retar y no se me ha presentado la oportunidad a lo mejor más adelante quien sabe bueno pues Axel Ozuna ya entendí ya entendí Lin si me sacaste mis casillas pero bueno quería decirte que Axel Ozuna va a enfrentar justamente a David Martínez porque lo quiere enfrentar lo quiere retar veamos justamente este es el camino te habías asustado Carlos no ya estaba yo tenías temor me estaba yo calentando la neta pero bueno en fin ahí está Axel Ozuna que desafía a David Martínez y cómo lo desafió no entiendo esa parte escuchemos y veamos ahí veamos ahí está Axel Ozuna desafiando a David Martínez estos dos peleadores son súper explosivos son de esos que les gusta intercambiar que va con todo hacia adelante no estoy entendiendo esa parte pues ya ya la pelea está pactada así está bueno muy bien la pelea ya está pactada y se viene próximamente a través de las pantallas de combate global ese es un verdadero peleón la verdad dos prospectos dos realidades también dentro de las 135 libras sabemos de lo que es capaz David Martínez hace poquito estuvimos aquí con Axel Ozuna en la caula que tuvo una muy buena victoria es un muchacho que tiene buen boxeo mucho expertise en el ámbito del boxeo Mateo y su buen jiu-jitsu le puede dar la victoria en contra de David Martínez pero tienes que decir por quién te decantas y a quién le pones la quincena aunque viendo esto espérame tantito que se van a enfrentar quiénes fans de la loba espero no se pierdan esta pelea que vamos a tener porque maybe va a ser la última vez que la van a ver ella va a querer retirarse después la paliza que le voy a dar Lucero espero te estés tomando muchas fotos con esa cara que la tienes muy bonita ahora porque después de la pelea vas a estar un poco fea Mariel Selimen esta es la nueva cara de combate global ahí estábamos viendo en las imágenes la sesión de sparring que hicieron en aquel momento ya hay odio ya hay sentimiento ya hay una emoción diferente yo no sé por qué ustedes a las mujeres ya están diciendo que se la llevaban mal que no se querían pero de los hombres no dijeron nada muchachos siempre las mujeres terminamos siendo mucho más competitivas bueno esta es Miami justamente vean nada más por ahí se encuentra el barco de Lindsay Cassinelli estacionado listo para salir el fin de semana a donde va usted a los callos o donde cuénteme un poco más abajo un poco más al sur pero bueno lo cierto es que sí es Miami y se ha convertido en los últimos años gracias a su combate global en el lugar a venir a conseguir los sueños en las artes marciales mixtas y uno de ellos se va a concretar esta noche un sueño será el de Sean Mora o el de Víctor Cisneros V ahí estamos viendo un peleón que se viene México en contra de Estados Unidos también representando a Cuba Sean Mora lucha en contra de un striking explosivo este Sean Mora vi en el MMA como un deporte lo más parecido a la lucha y quise continuar mi carrera deportiva en este deporte mi estilo de pelea es más bien la lucha agarrada buscando el piso todo el tiempo y tratando de someterse quiero demostrarme y demostrar que estoy a este nivel Víctor Cisneros espero que te hayas preparado bien y vengas listo para la batalla bueno aquí viene ya caminando primera presentación estelarísima de contienda de hoy el que aparece justamente marchando caminando es Sean Mora aquí viene Puve 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 cuénteme Sean Mora 2-0 como profesional invicto hasta ahorita es un peleador que tiene bastante experiencia en la lucha grecorromana también ya tiene un recorrido en el ámbito amateur de las artes marciales mixtas amplio recorrido en el ámbito amateur de las artes marciales mixtas es un peleador que muy dominante sí en la lucha grecorromana pero que cada vez mejora sus manos también le gusta el intercambio y le gustan las guerras dentro de la jaula le gusta la salsa así como buen cubano americano y quiere poner a bailar a su contrincante Víctor Cisneros para mí es un orgullo representar a México en una empresa tan grande como es Combate Global es una gran responsabilidad pero hay que poner a Chiapas en el mapa yo creo que me acomodo a como venga el rival si me toca un luchador yo creo que la estrategia es el striking el boxeo como buen mexicano no sé si finalizar por knockout por sumisión como normalmente lo hago me gustaría dar un buen show una buena pelea sangre de mi parte y sangre de la otra ahí está Víctor Cisneros el Ragnar ahí viene caminando con la bandera mexicana en un septiembre de México que seguramente le está llenando de orgullo el momento el caminar el pensar en la lona Pube 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 cuénteme 5-0 como profesional para Víctor Cisneros tiene mucho poder en este volado de derecha buena presión es un peleador que en cuanto suena la campana va hacia enfrente y es bastante agresivo ahí veíamos a su coach en la caminata cinta azul cinta azul en luta libra que es la antítesis al jiu-jitsu tradicional un peleador por demás decirlo completo cinta negra en taekwondo este frente a frente es presentado por Heineken y ahí está el frente a frente que hemos anunciado vean nada más en cuanto a la edad hay un año de diferencia a favor de Mora en la estatura tantito más alto y largo Víctor Cisneros y en el alcance increíble Sean Mora tantito más largo esto va a estar buenísimo la verdad me gusta me gusta me gusta lo que tengo en pantalla Sean Mora por Cuba y Estados Unidos para enfrentar al mexicano Cisneros Lupe 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 este es el duelo estelar de esta noche un choque de invictos tres vueltas división peso gallo this is the main event two undefeated fighters three rounds in the Bantamweight division los jueces son the judges are Mark Streisand Byron Sellers y Eliseo Rodríguez y ahora damas y caballeros llegó el momento de un combate global presentando en la esquina azul vestido de azul presenting the blue corner wearing blue su peso oficial 137 libras y tres cuartos is the official weight 137 and three quarter pounds esta noche entra por tercera vez a la jaula con un récord invicto de dos combates profesionales tonight he enters la jaula for the third time as a pro with an undefeated record and two professional bouts de la habana cuba and now fighting out of the MIA Miami, Florida Sean Mora su rival victor victories del estado de Chiapas en Farigal la ciudad de México victor Ragnar Cisneros el referí Josh Rutgers bueno bueno ahí está Josh Rutgers para enfrentar a estos dos y para medirlos que es el tercero en la superficie pidiendo si los jueces están listos esto ya va a comenzar Ragnar el mexicano enfrentando justamente a Mora interesante Cisneros tantito más largos rebotando ya en cualquier momento vendrá ya el campanazo inicial no no les está dando visa es simplemente el tercero en la superficie va a arrancar esto ya que arranque vámonos que venga en cinco en cuatro en tres en dos vámonos de campana a campana en el main event a través de combate global round número uno vamos a arrancar Cisneros ciertamente inquieto brincando con más distancia y la patada ya se nos fue a la lona no es la primera vez que nos pasa en toda la gala y le sucede lo mismo tanto a Cisneros como a Seanora ¿qué está pasando Pube? hay que checar la lona la verdad que ha habido barrios resbalones el día de hoy cuidado con Víctor que empieza rápido los combates gana el centro de la caula inmediatamente y es un peleador que empieza muy muy rápido agresivo con ese volado derecha y agresivo también con la lucha vamos a ver quién de los dos rompe el hielo primero vamos a ver si Seanora empieza a atacar justamente por el medio que es el que le gusta siendo el más pequeño tendrán que ir por ahí primera patada un derechazo si Sabrosa entra justamente para tratar de romper ese compás que tiene demasiado abierto Mora ataca de manera lateral trastabillante el mexicano salió ligeramente tocado recupera en el vértice vuelve a atacar a una derecha sabrosa bonita Lintzy atención porque le está entrando esa derecha a placer al mexicano no sé si fue lo mejor que pudo haber hecho en este momento Mora porque estaba haciendo daño con esa derecha se lo quiere llevar al piso cuando lo estaba castigando arriba pero este es el expertise de Sean Mora la lucha es su expertise lo hace de buena manera baja de nivel de manera impresionante y llevándose la pelea poco a poco controlando si bien no está haciendo mucho daño aquí es bastante mermante la posición para Víctor que tampoco es un peleador que tiene mucha experiencia hay que decirlo así la mayoría de sus victorias se han sido rápidas en el primer round entonces inteligente por parte de Sean Mora ya tiene ambos ganchos ya tiene la espalda ganada una posición bastante difícil para Víctor y bueno empieza a tratar de defenderla como puede no es la zona no es lo suyo no se encuentra cómodo el mexicano el caso de Víctor Cisneros el famoso Ragnar ¿qué tiene que hacer en este momento si tú fueras a su esquina ¿qué le dirías a Víctor? a salirse de ahí tiene que defender las manos primeramente como lo está haciendo poner ambos hombros contra la lona tratar de girar y girar hacia la lona y al mismo tiempo voltear a ver a Víctor pero primero que nada tiene que empezar a defender el cuello de buena manera a dos o a uno está atrapando bien ese brazo con la axila lo estamos viendo atorado el brazo de Sean Mora tiene que ser muy paciente ya está en una muy mala posición cualquier pequeño error puede significar el fin del combate se lo está haciendo saber el cubano el cubano americano que está en ese momento control la cara de desesperación tiene el mexicano y es que me imaginó se estaba visualizando de una manera distinta en este primer round bueno la verdad es que Sean Mora empieza a tomar el liderato del combate primero por el Ribo y después de lo que está haciendo metiendo esa derecha que la fustiga bien la trabaja bien en forma de gancho ataca golpea y Cisneros va a tener que romper eso salir de esa zona porque no se encuentra nada cómodo mientras Cisneros y Mora están agarrándose yo quiero pedirle al Pube Alvarado y también a Lincey Casinelli que nos lleve Lincey a su barco ya lo quiero conocer es una bañera vean como está llevando justamente el codo rompe ligeramente pero Cisneros Cisneros tiene que hacer algo más Pube así es tiene que intentar salir de esta posición ya poco a poco ya son casi tres minutos bien ahí giraba intentaba darle la vuelta de buena posición pero es bien identificado por Sean Mora que inmediatamente recompone y ahora termina por arriba en media guardia esta posición es bastante buena para hacer el ground and pound para empezar a conectar golpes a ras de lona vamos a ver si lo aprovecha hasta ahorita buenas caderas buen trabajo por parte de Sean Mora y era de esperarse este es su expertise es donde más se siente cómodo tiene mucha experiencia en este ámbito y muy difícil va a ser superado en este ámbito de las artes marciales mixtas y el Cazula Vargas dice párate inmediato esa es la instrucción que más me ha gustado como diciéndole tienes que salirte de esa zona no puedes estar arriesgando ahí como striker tendría que volver justamente a la parte de arriba pero se han quedado cerca justamente de la reja y parece que hay cierta inactividad pero la verdad es que lo ha aprovechado perfecto Sean Mora y vuelve otra vez a trabajar lo decías los golpes del ground pound pueden entrar se revuelve ligeramente ahora a Cisneros para tratar de salirse no sigue el scramble yo creo que hace negocios Cisneros y sale vivo de este primer asalto donde cae en dificultad donde nunca se ha visto en una posición que le pueda convenir necesita que se le acabe estos 26 segundos de manera inmediata y empezar una vez más en ese segundo asalto si el asunto es que este va a ser calificado por los jueces y me parece que el primero lo estoy cantando ya faltando 17 segundos será para Sean Mora porque ha trabajado lo tiene y otra vez ese codo vean donde lo tiene de manera peligrosa últimos 10 segundos el referee atestiguando en cualquier momento vendrá el campanazo se pone bueno da la vuelta el scramble sigue donde vas a través de compas de club salió vivo del primer asalto y eso le da oportunidad para regresar en una segundo round porque si se hubiera acabado en la primero no había chance me parece que lo que hizo fue sobrevivir si es cierto lo pierde pero sabe que cuenta con el poder necesario para tratar de buscar un segundo round arriba de intercambio donde pueda ir por el knockout así es la pelea es joven lo dices bien y hemos visto peleas que se da completamente la vuelta al resultado en cuestión de segundos quedan dos rounds todavía vamos a ver que recompone qué ajustes hacen en la esquina los mexicanos ahí estamos viendo a Cazula Vargas dándole instrucciones a Víctor Cisneros y la carta está clara Sean Mora es bastante superior a Razzelona tiene que ponerse vivo con la defensa de derribos Víctor Cisneros bueno de vuelta señores a través del combate global esto se va a poner sabroso vamos a ver si el Ragnar Cisneros termina por asimilar lo que fue un muy mal primer episodio pero no lo veo mal su semblante no no sí sí pero vamos a ver cómo lo hace recuperado está el asunto es qué va a hacer qué proceso de resiliencia va a tener para tratar de recuperar donde falló porque él sabe que el primero no es suyo y lo sabemos todos y no sé que me digan que lo ganó no creo sonó la campana segundo episodio Pube cuéntame estamos viendo inmediatamente una vez más Víctor Cisneros ganando el centro de la jaula que es lo que le gusta solamente creo que tiene que bajar un poquito su base ser más agresivo pero al mismo tiempo ser inteligente porque sabemos no es un secreto que Sean Mora va a buscar y llevar la pelea a Razzelona una vez más bueno por lo pronto ahí está Sean Mora la distancia la tiene bien puesta justamente el mexicano ataca abajo la tarjeta de los jueces abierta completamente veamosla en pantalla en uno en dos en tres en cuatro y ahí está en cinco bueno no hay manera claro entonces caemos en lo mismo y vuelve otra vez Sean Mora esto es lo que tiene que evitar el Ragnar y empezar a dictar el golpe por golpe empezar a controlar a Sean Mora ataca a Mora que también en el striking tiene lo suyo si me gusta mucho el trabajo de patados de Cisneros creo que por ahí está haciendo mucho más daño que inclusive tirando las manos pero bien bien está Mora atento y conectando una vez más golpes arriba que hacen que Cisneros equivoque vamos a ver hasta ahorita mejor round para Víctor Cisneros ganando el centro a la buena derecha que conectaba pero inmediatamente el derribo por parte de Sean Mora que prácticamente estaba esperando eso se arriesgara poquito Víctor Cisneros para llevarlo a Ras de Lona inmediatamente intentando pasar guardia hasta ahorita no lo logra sigue intentando ya está en media guardia una sola pierna controlada de cierta manera por Víctor Cisneros pero esta posición es muy muy dominante para Sean Mora ahí está Cazula Vargas que fue parte de los inicios de la marca de combate global hace unos 3-4 años yo recuerdo haber narrado justamente Cazula en dos los importantes ataca vean con martillazo y lo hace perfecto Sean Mora y me parece pero no son 3-4 años son 5-6 5-6 más o menos dale que especifico bueno cuando iniciaba la marca justamente me tocó narrar charros me sentí bien vejestorio pero bueno ese es el asunto mío la garrapata ¿cómo? Sean la garrapata pues está arriba y se ha perdido no se lo puede quitar de encima Cisneros no lo quiere dejar trabajar en el intercambio no le confiere un característico de los luchadores caderas pesadas ya está intentando ahí pasar me pesa hasta a mí la respiración un intento por parte de Víctor que explotaba con ese puente de cadera casi lograba terminar por arriba pero es bien recompuesto por Sean Mora la posición que sigue manteniendo la media guardia y cuando se le presenta la oportunidad ataca bien con esos codos sigue manteniendo ahí posición dominante hasta ahorita no ha hecho mucho daño pero ganando la pelea poco a poco Sean Mora pero honestamente no veo por dónde Cisneros le puede dar la vuelta a este asunto no veo cómo va a sacarse a Mora de encima tiene que hacer lo que está haciendo en este momento buscar la jaula y mira ahí con el triángulo otro triángulo de brazos que puede terminar bien la pelea buscando el triángulo y tratando de generar la mejor posición por lo pronto vuelve a hacerle daño vean lo que hace Sean Mora y la verdad es que veo que Ragnar se está resignando un poco hace poco para tratar de salirse de esa zona así que bueno si ustedes me lo permiten mando abrazos y saludos hasta Whiskey Lucan Estado de México donde verdaderamente deseamos lo mejor para Carla Gutiérrez García un beso gigante por lo pronto vean cómo ataca de manera así importante sigue trabajando Sean Mora de gran manera está ganando prácticamente este segundo también Pube así es y ya en la monta completa ya está una posición mucho más dominante cuando se le presenta poquito espacio conecta bien esos codos Sean Mora me gusta mucho que está siendo paciente también eligiendo más la posición por una posible sumisión o desbocarse por el ataque a los golpes está trabajando todas y cada una de las posiciones paso a paso parece que termina por arriba Víctor lo hace de buena manera ahora sí con un buen puente vamos a ver si aprovecha esta posición ya le dio la vuelta Víctor Cisneros tiene que ser agresivo y tiene que saber que muy probablemente va perdiendo este round queda un minutito y tiene que hacer algo bastante impresionante para intentar robarse este segundo round ya intenta ponerse de pie ahí Sean Mora ganando la axila tiene que buscar golpear dañar amedrentar intimidar sacar psicológicamente a Mora de su juego ya pasó la guardia Víctor Cisneros ya está en 100 kilos ninguna pierna lo detiene por parte está buscando ahí eso es justamente lo que tiene que hacer y me parece que lo hace bien la palanca ahí la tiene vamos a ver si lo genera puede tenerla aquí puede acabar esto se sale el cubano el cubano norteamericano Sean Mora le rompe esa posibilidad qué momento la pudo haber sacado estaba bastante encajado pero le faltó poquito más control ahí ante la cabeza y la postura de Sean Mora se sale bien gira de buena manera y termina por arriba en este segundo round madre mía qué clase de round al que hemos tenido en ese momento no me lo esperaba totalmente sorpresivo y sí un segundo round que termina de manera completamente sorpresiva lo tenía totalmente dominado Mora y le están viendo que levante los brazos se quedó sin aire está mermado ahora sí físicamente el cubano americano y la gente aquí presente en los estudios de combate global familiares preocupados diciéndole tienes que recuperar tu forma física qué pasa en este momento por qué está tan cansado la verdad es que el combate ha sido de alto voltaje más allá de lo normal y el cansancio del combate se ve realmente extenuado en este momento vemos la repetición hay muchos factores tanto la presión los nervios también veíamos la hora de la verdad ha llegado es el tercer y definitivo asalto qué momentazo nos espera aquí en la jola de combate global duelo aguerrido sabroso duro delicioso que venga ya el campanazo queremos sí justamente ver quién lo define me parece que este segundo episodio no lo veo tan claro para el mexicano pero bueno vamos a ver si terminó por sacarlo el campanazo suena ya está puesto ya está listo vamos a ver qué hace otra vez a buscar el striking con esa guardia justamente derecha ataca con patada tiene que venir más que eso qué le recomendarías hacer tiene que ser agresivo tiene que buscar la finalización Víctor Cisneros porque muy probablemente esté dos rounds a cero perdiendo la pelea también vimos al cubano en la esquina cansado se ve extenuado de alguna manera algo perdió el ritmo de la pelea ha sido alto también hay que algo que no dijimos al principio del combate el cubano falló el peso por una libra a lo mejor el corte de peso fue algo duro eso le está impactando en su físico el día de hoy ya es un tercer round de una pelea de alto voltaje no es fácil ya se ve bastante disminuido el mexicano tiene que aprovechar tiene poder en esas manos tiene que ser agresivo y tiene que buscar la finalización Carlos sin duda alguna me parece que lo acabas de decir la clave del combate tiene que empujar hacia adelante el mexicano no puede no tener actividad y mira nada más se equivoca manda a la derecha lo vuelven a agarrar de la cadera lo volvieron a mandar al alón en un momento de predicamento en un momento complicado en un momento de angustia para el mexicano porque va a tener que hacer algo más el Ragnar no puede quedarse ahí tiene que darle la vuelta al combate tiene que hacer algo más y lo sabe también por supuesto el Cazula Vargas tiene que decirle con ese expertise que tiene que salga de esa zona ambos se ven cansados así es cometió un grave error ahí el mexicano descansando en esa posición estaba en el piso sí pero estaba en una posición bastante favorable estaba contra la jaula estaba prácticamente sentado no es posible que te pongas a descansar en esa posición y lo vimos a raíz de eso Sean Mora trabaja bien la posición y llega a la monta en una posición que es mucho más difícil y que requiere mucha más energía para salir ahí estamos viendo los jueces todos coinciden 20 a 18 a favor de Sean Mora y este tercer round se está yendo también para el cubano hasta ahorita nos quedan 3 minutos Carlos pero esta monta es bastante complicada ahorita ya con la energía que tiene el mexicano ya disminuida la técnica del cubano se está sobreponiendo hasta ahorita sí me parece que no es la mejor noticia justamente para el mexicano le está costando le está costando sangre le está costando el momento y vean como tiene inflamado el ojo y el cubano completamente arriba en la monta lo sujeta no puede salirse de ahí empieza a tener menos fuerza le embarra la cabeza la barbilla lo tiene sujetado estorboso de verdad complicado una situación verdaderamente difícil y no se para justamente el Ragnar Cisneros ay empiezo a lamentar el proceso que ha tenido el combate pero bueno vamos a ver hay combates que se definen hasta el último Lindsay esto no se acaba hasta que se acaba decía el gran Jogi Berra vamos a ver si se le da a Cisneros que ha tenido en los últimos instantes de cada round sus mejores momentos a ver si le puede dar la vuelta tiene que ser por sumisión o por noca porque los dos rounds anteriores se los ha llevado el cubano americano atención atención que se le escapa de las manos a uno el invicto los dos entraban a la jaula con marca invicta hoy uno hoy uno pierde así es y hasta ahorita es el cubano el que se está imponiendo una vez más trabajando bien la posición me gusta como mantiene la monta hace daño cuando se le presenta la oportunidad pero no arriesga además ahora ya recupera media guardia el mexicano sin embargo tiene que hacer algo más explosivo no sé si le queda energía para buscar ese movimiento que necesita necesita ponerse de pie necesita darle la vuelta a este combate en los próximos segundos y buscar una finalización prácticamente la parte final de este tercer y último round que es un tercer round que está perdiendo de calle la verdad el mexicano ahora busca bien la media guardia ya ganó una axila es una buena posición para tratar de ponerse de pie pero tiene que tener cuidado ahí con el cuello el cubano reacomoda bien la posición metiendo bien las caderas y mantiene bien prefiriendo mucho la posición que el castigo sabiéndose ganador de los dos primeros rounds no lo culpo bastante inteligente hasta ahorita sigue trabajando bien ahí la media guardia Sean Mora haciendo poco daño pero siendo bastante dominante este tercer round el cubano y el asunto es que llevamos por lo menos tres minutos ahí que no ha podido hacer mucho el mexicano tuvo una gran evolución en el segundo round donde estuvo a punto de hacer una palanca de brazo importante pero sigue sin suceder puede irse justamente con la pierna vamos a ver si ataca se rompe ligeramente sigue el escrambo penosamente para el mexicano no hay una buena noticia pude así es recompone bien la posición ahora es la espalda con ese body lock que tiene el cubano y estos últimos segundos del combate muy probablemente se van a ir aquí a menos que el referee interviniera diez segundos para que se acabe el combate una vez más llevando la pelea a Racelón el cubano y terminando con ese ground and pound que fue la llave a la victoria para él buen trabajo por parte de ambos peleadores bueno sonó la campana se abrazan después de una pelea contundente que me parece tendrá el cubano norteamericano que Sean Mora la evolución ha sido buena y bueno para los mexicanos no ha podido justamente el Ragnar Cisneros ha sido una noche que se le ha dificultado lo llevaron a la lona donde no tenía que estar así que nosotros continuamos con más La Loba Lucero fans de La Loba espero no se pierdan esta pelea que vamos a tener porque Maybe va a ser la última vez que la van a ver ella va a querer retirarse después la paliza que le voy a dar Lucero espero te estés tomando muchas fotos con esa cara que la tienes muy bonita ahora porque después de la pelea vas a estar un poco fea Mariel Selimen esta es la nueva cara de combate global de regreso a la jabla de combate global Lupe Lupe Contreras no tarda en ya darnos lo que fue la decisión de este combate me parece que Sean Mora tiene una victoria segura escuchemos justamente sí a Lupe Contreras después de tres vueltas los jueces entregan tarjetas de 30 a 27 after three rounds the judges turn in scores of 30 to 27 in favor of the winner by way of unanimous decision a favor del vencedor por decisión unánime repping the MIA Sean Mora bueno pues le peguen el orgullo justamente al Ragnar Cisneros Sean Mora en septiembre le acaba de dar la vuelta con tres episodios ganados así es una victoria dominante por decirlo poco para Sean Mora la verdad buen trabajo por parte del cubano utilizando el expertise ese que bien lo mencionaba monos la lucha trabajando posición por posición y haciendo daño cuando se le presentaba la oportunidad sobreviviendo un momento a un armbar sí bueno sobreviviendo un armbar pero quizá lo más importante que hizo Cisneros ya se encuentra Lindsey Cacinelli Lindsey y mira cómo nos va a recibir aquí Sean adelante la celebración por la victoria maravillosa sabíamos que iba a ser un gran combate dos hombres que llegaban invicto a la jaula de combate global tú te llevas la mejor parte ¿cómo te sientes? verdaderamente me siento bien cansado te escuchas muy cansado un componente demasiado fuerte pero aparte de mis pocas peleas confío en mi preparación en mi entrenador y en lo que estoy haciendo vamos a repasar el combate ¿te parece? y me vas a ir contando mientras vemos las imágenes ahí ¿cuál fue la clave para ti para esta victoria? creo que sobre todo la confianza en mi preparación siento que esto es un deporte que es de momento que tienes que estar enfocado en lo que estás haciendo y cuando tú estás bien entrenado y vienes con la con el juego perfecto todo tenemos que conectaste golpes importantes arriba pero también abajo cuando te fuiste a lo que es tu expertise pudiste dominar el combate sin embargo en el segundo asalto hubo un momento en donde te puso en predicamento te puso en problemas con un arm bar con una barra de brazo ¿cómo te salvaste? ¿cómo pudiste escapar? a ver no fue que me puse en riesgo yo quería que me hiciera algo de la pelea para saber ¿ah lo hiciste por show? exactamente si no no iba a hacer nada si no me aviso yo no ahí estamos viendo ese momento y todos pensábamos que se podía acabar no no estaba bien puesta yo estaba mirando ¿no viste? bueno entonces también tenemos aquí probablemente a un próximo actor de Hollywood muy bien ahí espectacular todo fue parte de un show dice que no te puso en predicamento nosotros te creímos claro tú me viste alguna vez con la cara de preocupación Sean eres un espectáculo dentro y fuera de la jaula de combate global excelente presentación en nuestra cartelera estelar en ese acérrimo enfrentamiento que siempre tiene en Estados Unidos tú cubano pero representando a Miami frente a México sí soy cubano pero prácticamente Miami es un patio cubano viven muchos cubanos aquí y es un orgullo para mí estar en este lugar y presentarlos a ellos felicidades por esa victoria y ya saben cualquier productor de televisión también está disponible para su telenovela gracias gracias de regreso con ustedes Carlos Pube las estadísticas son presentadas por Heineken bueno veamos las estadísticas de este duelo en verdad estuvo interesante en cuanto a los golpes mira la gran diferencia 100 golpes contra 14 lo apabulló no creo que hayan sido 100 pero bueno yo no estuve contando los Pube te escucho muchos de ellos fueron a ras de lona hay que recordar hizo bastante golpeo a ras de lona muy probablemente las estadísticas indiquen eso dos derribos dos derribos fueron bastante dominantes para Sean Mora porque mantenía muy bien la posición esas caderas pesadas que es característico de los luchadores la trabajó muy bien trabajó bien la media guardia una vez que obtuvo la monta en este tercer y último round creo que fue bastante determinante ya por cuestión de energía y también de daño proporcionado en los primeros dos rounds fue mucho más difícil para Víctor Cisneros salir de ahí y prácticamente sellaba la victoria para el cubanoamericano Sean Mora buen trabajo eso me sorprendió lo que me dijo que de alguna manera él solo quería ponerle drama yo se lo vi en problemas Pube ¿tú no la viste adentro? sí, sí estuvo en problemas por un momento ese ámbar estaba encajado creo que fue más no hay que quitarle mérito fue un escape bastante explosivo y también un poquito de falta de ajuste de parte del mexicano pero ese ámbar estaba encajado porque estaba encajado muy bien Puber es un hombre decente y Lindsey muy bien también tú bueno la verdad es que yo me quedo con un cubano que siempre dominó al 100% pero bueno ya lo saben ustedes sí pero fueron instantes realmente hubo poco riesgo para él nosotros continuamos con más ¿dónde más? aquí en Combate Global y la pelea que se viene a continuación pues ya la saben ustedes y por supuesto lo que tendremos con dos mujeres vamos enfrentando a Meléndez esto va a estar espectacular así es ahí estamos viendo a Nadine campeón amateur lo mencionábamos del IMMF que es un torneo bastante difícil esta muchacha lo ganó tiene un recorrido bastante amplio en el ámbito del amateur del MMA hace su debut el día de hoy en la jaula de combate global irlandesa que ya sabemos que los irlandeses traen esa sangre como los mexicanos que les gusta la guerra entonces y ahí estamos viendo al oponente Arianna Meléndez una peleadora que es muy agresiva que es fuerte de manos fuerte también en la lucha presiona en todo momento y ese volado lo tira con bastante bastante fuerte azar sí definitivo pues ahí están justamente en cámara Natín Apod enfrentando a Arianna Meléndez el dueño está interesantísimo así que ya lo saben continuamos con esto en las artes marciales mixtas la verdad les tengo que decir que las mujeres siempre tienen un gran desarrollo ¿a qué me refiero? son aguerridas son fuertes muy valientes y siempre toman una muy a pecho lo que van a hacer arriba del cuailátero y con eso me refiero tienen una gran entrega ¿no? sí usualmente cuando vemos guerra de mujeres son precisamente eso batallas campales protagonizadas por mujeres que terminan robándose la noche vamos a ver si ese es el caso de esta velada que a mí me ha gustado hasta el momento con una primera pelea que se termina de manera sorpresiva con ese golpe hacia atrás y un segundo combate donde también vimos acción arriba y abajo sí, sí, sí bueno pues aquí está el combate la que aparece justamente en pantalla es Nadine Abbott de Dublín en Irlanda y enfrentará justamente a Ariana Meléndez el duelo el duelo el duelo está puesto donde vas en combate global donde usted tiene mucho mucho más acción miren Miami qué chulada qué bonito dímelo ahí está ahí está el barco de Lindsay Cacinelli dicen que donde lloran está el muerto pero bueno ahí debe de estar la plata como no Lindsay Pube lo que vamos a tener a continuación va a ser espectacular tomando en cuenta los duelos que hay y bueno hablando de mujeres aparte de Nadine Abbott y Ariana Meléndez la loba la loba estará aquí a través de combate global ¿o no? sí frente a la venezolana esa es una pelea espectacular que tenemos el próximo 24 de septiembre y ya no estamos calentando con esa pero ahora hay que cerrar con broche de oro una de mujeres Nadine Abbott frente a Ariana Meléndez se viene Lupe Contreras con la presentación oficial te escuchamos recta final en combate global el lobo entrando a la jaula Nadine Abbott bueno aquí viene caminando ya Nadine Davos de Irlanda y que nos tienes que decir Nadine la conoces perfecto Pube bueno esta jovencita 21 años evidentemente tiene un gran desarrollo en las artes marciales mi Pube Nadine Abbott 7-2 como amateur campeona lo mencionábamos de la IMMF que es un torneo bastante difícil en el ámbito amateur esta muchacha lo ganó cinta morada en jiu jitsu y sabemos en el expertise del MMA los irlandeses siempre vienen a poner el show son bastante buenos en el striking también en el ámbito del boxeo se desarrolla muy bien y tienen ese fuego interior que se prende siempre que se meten dentro de la jaula definitivo pues ahí está Nadine Abbott y la verdad interesante lo que va a tener a continuación porque también es un especialista en el jiu jitsu lupe 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 su oponente Ariana Meléndez aquí viene caminando Ariana Meléndez y está peleando desde abril del 2022 que fue su último combate ya tiene un gran antecedente y la verdad es que a ella le nació las ganas en las artes marciales mixtas a través de la historia de Ronda Rousey pero también es un especialista y tiene un cinturón en el jiu jitsu brasileño 2-1 como profesional una peleadora bastante agresiva que en todo momento va hacia el frente poder en las manos tiene mucho mucho poder en esos volados y en todo momento está buscando borrar la cabeza de la rival entrena bajo la tutela de Rodolfo Vieira entonces sabemos que el jiu jitsu también es parte de su expertise este frente a frente es presentado por Heineken bueno pues ahí está este frente a frente que lo tenemos en pantalla 21 contra 26 años Adriana Meléndez tiene 5 años más en cuanto a la estatura le gana ligeramente Nadine Abbott el alcance ahora en el alcance de la espalda a justamente el Span Wing que es como se mide tiene una estatura una pulgada más así que el duelo está marcado vámonos al centro de la jaula donde sueño Lupe Contreras continuamos con mucha más acción tres vueltas división peso átomo los jueces son Richard Green Mark Streisand y Byron Sellers presentando a la esquina azul vestida de blanco presenting the blue corner wearing white su peso oficial 104 libras y un cuarto her official weight 104 y 1 quarter pounds después de una exitosa carrera a Mateo esta noche debuta dentro de la jaula de combate global after a successful amateur career tonight she makes her debut inside of la jaula fighting out of Dublin, Ireland Nadine su contraria en la esquina roja vestida de azul her opponent in the red corner wearing blue su peso oficial 104 libras y tres cuartos her official weight 104 y 3 quarter pounds en su cuarto combate con dos victorias y una derrota en her fourth professional bout with two victories against one lone defeat de Orlando, Florida Kid Diamond Ariana Melende el referee internacional Raúl Porrata bueno ahí está Raúl Porrata y por supuesto un gran antecedente que inglés tiene Lope Contreras parece Shakespeare gran verdad no Nadine Abbott y yo diciendo bueno en fin lo que yo diga vale un pepino vámonos con este duelo sí no 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 yo le creo a usted y enfrentándose justamente a esta chica la Melende se van a dar sabroso listos todo suena la campana vámonos de campana campana ¿dónde vas? sí en el enlonado de combate global completamente de lujo una fineza en la jaula por lo pronto atacando el Anjin que se está metiendo a larga distancia tantito más delgada larga y espigada y Ariana Melende está de Orlando mordiendo el protector bucal fuerte se defiende ligeramente ataca otra vez entre el jodazo primero patada después codo después la derecha recta Pube estamos viendo la diferencia de estilos la irlandesa mucho más de punta de pies entra y sale trabaja esas patadas frontales ese jab de buena manera pero Ariana Melende con ese volado que ya lo decíamos ya conectó un par de volados duros uno más ahí al rostro de Nadine Abbott y cuidado con ese poder en las manos de Ariana Melende fíjate que está muy bien parada Ariana Melende y la forma de trabajar tan frontal de Nadine Abbott hace que le pueda responder es más larga de brazos es cierto la chica de calzoncillo blanco y vivos en blanco que es justamente la irlandesa la ataca Melende vuelve a atacar de manera frontal entra el 1, 2, 3 el intercambio fue buenísimo y es que tiene un buen sujeto corto sustancioso competitivo rápido tira los golpes y no los anuncia tanto yo creo que eso le está ayudando también a poder intercambiar mejor a Nadine que todavía no ha tenido capacidad de respuesta me parece que esta va a dar más que el estelar está pegando durísimo vuelve a trabajar entra bonita a la derecha vuelve a trabajarla vuelve a latigarra justamente en la zona del cuello le mandó dos patadas se quedó parada y volvió a recibir castigo Pube así es las combinaciones están del lado de la irlandesa tira mucho más volumen pero el poder parece que va del lado de Melende buen volado una vez más por parte de Melende está entrando cada vez que lo tira ese volado el movimiento de cabeza no es muy bueno por parte de la irlandesa una vez más qué clase de volados por parte de Melende se la está surtiendo qué buen jab tiene la chica de Orlando Melende la verdad es que lo hace bastante bien suelta el jab y larga justamente la derecha para hacer daño tan es así que el lado justamente donde más ha entrado castigo ya está completamente enrojecido se quedó pasmada ligeramente pensando qué es lo que podía hacer la violenta en la evolución de las patadas bien trabajando pero a la salida se lleva lo suyo Nanjina Amo termina por meter una buena izquierda y me parece que Nadine tiene que empezar a buscar bueno ahí tremendo derechazo que conectó pero otro tipo de recursos dice que se siente muy cómoda en el grappling bueno es momento también que trata de bajarle un poco las las revoluciones pues no parece está tranquilita sí quiere intercambiar pero se está llevando la mejor parte normalmente sus victorias por vía de sumisión se dan cuando la llevan a Razzelona mientras Ariana Meléndez no la lleva a Razzelona no es tampoco lo propio por parte de wow atacó bonito y ahora sí Nadine Amos metió una muy buena derecha en dos ocasiones vuelve a atacar de manera lateral quería agarrarla del cuello empezaba el proceso justamente para tratar de quitarse tanto castigo pero Meléndez la veo tranquila se desplaza perfecto hace lo que tiene que hacer la rechaza justamente en la jaula entra una derecha dura sabrosa y poderosa que deja en silencio justamente a la gente de combate global sigue campaneando sigue trabajando un poquito como se dice con la defensa de la U entra frontal y se mueve ataca otra vez de cuatro golpes fallaron tres vuelve a atacar de manera lateral entra otra vez izquierda vuelve a la derecha en la última parte vuelve a atacar con la izquierda qué buena contienda Pube así es los intercambios están de toma y daca aunque creo que Meléndez es más precisa hasta ahorita el volumen está del lado de la irlandesa pero creo que ambas están bastante agresivas hasta el momento y ninguna de las dos da paso para atrás no parece que desista ni una de las dos entonces nos espera una tremenda guerra nos queda un minuto todavía este primer round fuego fuego llámenla los bomberos intercambio interesante intenso me gusta la zurda la izquierda la usa entra bonito la lastimó la izquierda y derecha le hizo daño ¿sabes qué? creo que este es el primer jab de poder que le vi justamente a Meléndez y al momento de meterla le hace daño y al momento de clavarle a la derecha le hace daño y vuelve a tenerla y la lleva a ras de lona y aquí puede acabar esto y la tiene amarrada Pube cuidado buen trabajo ahí por parte de Meléndez que ante el derribo de Nadine contrarrestaba bien con ese intento de guillotina termina por arriba no es una posición en la que esté en grave peligro hasta ahorita la irlandesa pero si es una posición dominante para Meléndez que le dio la vuelta de buena manera cuidado aquí si intenta evolucionar el ataque a un anaconda o a un dark shock claro una anaconda invertida también por lo pronto lo que estoy viendo en pantalla es que esto le va a dar el episodio a Meléndez empezó atacando bien en el striking largando los brazos vuelve a atacar vuelve a tener efectividad el anuncio de los últimos 10 segundos vuelve a tenerla Meléndez la tiene Meléndez domina la controla va a sonar la campana empieza justamente el Grand and Pound en combate global Meléndez se lleva el primero oye ¿qué es eso? está naranja está naranja ¿verdad? la irlandesa es alguna manera de pintarse de color naranja por alguna razón ¿pube o qué? un tan ¿ten? yo creo que sí o vaselina anaranjada si pareciera como que se hizo un self tan y se dejó algunas manchas incluyendo la cabeza pero es que la bandera irlandesa tiene el anaranjado por eso decía a lo mejor fue con propósito es como desvanecido no es tan naranja naranja no lo sé la verdad a lo mejor la anaranjada mírale la frente se fue a Miami Beach se hizo un pintado zanahoria segundo episodio a punto de comentar todo mundo fuera suena la campana el segundo arranca vamos a ver qué tanto puede hacer Nadine Abbott tomando en cuenta que para mí en mi percepción ha perdido el primer episodio la fuerza de Meléndez el trabajo a larga distancia y después el derribo me parece que le dieron esa posibilidad así que Nadine Abbott va a tener que remar contra corriente tener que ser más hábil sacar más rápido las piernas y tener más precisión en los golpes también cambiar el ámbito del combate tratar de llevar la pelea a ras de lona cambiarle el ritmo al combate hacer pensar en otras armas a Ariana Meléndez que se ha visto superior creo que si bien la técnica es pareja en ambas del boxeo el poder está del lado de Meléndez todos los jueces incluyendo los no jueces oficiales que somos nosotros mismos a Meléndez llevarse ese primer round sin ningún tipo de problema 10 a 9 yo no estoy de acuerdo que el nivel de boxeo está al mismo nivel no, no, no entre ellas dos me parece que Meléndez tiene una capacidad que está un poco más adelante otra vez vuelve a atacar a larga distancia dos veces la derecha primero la mete larga después al momento que se mete justamente Nadine Abbott termina por meterla más cortita más contundente primera opción que tiene Nadine Abbott llevarla justamente a la reja para calmarla para tratar de generar una pausa que le haga pensar pero Meléndez Meléndez es más fuerte no me queda duda vuelve a atacar ya otra vez izquierda y la vuelve a encerrar Nadine Abbott toca las laterales para salirse de esa zona te escuchó Pube buena defensa por parte de Meléndez le da la vuelta a la posición inmediatamente y en ese espacio cortito también metió buenos codos se ve más fuerte se ve más plantada y ese volado de derecha es el que ha hecho mellas en Nadine Abbott más fuerte y más certera a la hora de tirar los golpes aprovecha mucho mejor los espacios que Nadine que cada vez se ve yo creo que más mermada no, no es la misma está bien mermada por los golpes justamente Meléndez ha sido bastante la ha perdido la ha esforzado la ha llevado ligeramente la ha golpe Superman bien sacadito y la defensa pero la defensa viste que bien la maneja se anticipa Meléndez baja la guardia justamente con la izquierda diciéndole voy para abajo y le mete arriba una muy buena derecha no entra completita pero por lo menos un 70% y si entró en un 70% hace un daño durísimo de verdad la está sacando a pasear me parece que ya en este segundo round el jab también lo trabaja muy bien Meléndez y después de ese jab tira ese volado derecha que ha encontrado el objetivo mayormente en todo el combate y creo que ya tiene un pequeño morete debajo del ojo izquierdo producto de ese volado de derecha al cuerpo está variando un poquito más los ataques está trabajando más volumen Meléndez se está viendo el reino está llevando el combate de manera dominante hasta ahorita domina por completo vuelve a atacar se atreve a cosas diferentes atacaba abajo justamente con una derecha le está cambiando al plexo solar y después lanzando el jab abrió ligeramente el combate y eso le puede convenir convenir a Nantina Abbot que vuelve a atacar de manera lateral se va ligeramente en banda pero la está cascando por las laterales le está metiendo golpes variados le está metiendo creatividad el combate es bueno mientras siga atacando Abbot el combate va a seguir pero lo domina lo controla de manera perfecta Meléndez Dinti sí me parece que la irlandesa se ha perdido un poco en este segundo asalto y no lo que me queda claro de ella es que tiene buena mandíbula y que aguanta golpe porque ha recibido bastante se ha comido fuertes combinaciones eso es cierto y Meléndez la sigue encerrando la sigue pintando vean nada más entró a la derecha otra vez plena bonita vuelve a atacar abajo vuelve hacia arriba y otra vez doble jab y después remata justamente con derecha la tiene a la a Merced la está trabajando la está preparando ojalá Belgen no cae creo que le lastimó también la pierna la pierna izquierda de Nadine Abbot la levanta la está arrastrando bastante y cambiaba momentáneamente de guardia contra la reja como de una manera de protegerse Wayne 1-2 ahí por parte irlandesa que está encontrando más tirando un poquito más de volumen y está encontrando el rostro de Arren Meléndez un poquito más aunque el poder sigue estando del lado de Meléndez y cada vez que conecta ese volado hace retroceder a la irlandesa primera combinación larga por parte de la irlandesa le metió cinco golpes primero con izquierda dos derecha remató con derecha y metió patada y otra vez a larga distancia en 1-2 le encontró ligeramente el destino pero es tarde ha pasado ya por lo menos nos quedan 26 segundos ataca de manera lateral vuelve a irse con todo levanta rodilla pero me parece que si no pasa algo más aquí será una victoria anunciada por parte de Meléndez que vuelve a trabajarla aunque bueno en esto no se sabe un golpe por ahí extra un volado espectacular y esto puede acabar ataca de manera lateral vuelve a tenderla patada larga se queda corta va hacia adelante lanza derecha volvemos buen combate hasta ahorita buen segundo round competitivo pero creo que se lo lleva de igual manera Meléndez hasta ahorita con esa precisión ese poder mucho mejor plantada dentro de la jaula que por momentos se encontraba a base de volumen en la irlandesa un poco de ofensiva pero mayormente dominado y creo que bien puede haber una finalización por parte de Meléndez este tercer round si prende la maquinita de golpes si pero la irlandesa ha aguantado eso ha demostrado que tiene aguante ahora no entiendo por qué estás hablando de que piensas dárselo contundentemente ok te entendí mal disculpa totalmente de calle de punta a punta se lo está llevando bueno estamos de vuelta nos perdimos la parte del descanso pero Lisi Caciner y el puve Alvarado se están agarrando sabroso no sé por qué pero se están tendiendo nada más que yo soy Meléndez y el juve la más chiquita la pusieron al cuello vámonos tercer episodio es irlandesa vamos a ver quién ataca y lo hace justamente Meléndez la de Orlando Florida tiene un buen ritmo ha impuesto el camino más creativa ha buscado abajo arriba el striker es lo que le favorece no ha pensado ni tantito en irse justamente a la una puve así es el combate se ha desarrollado completamente de pie y creo que a la irlandesa le hubiera convenido llevar la pelea a Barcelona a lo mejor variar un poquito aunque ha sido buena yo te lo dije que le convenía desde el primer asalto lo que ha sido bueno ha sido la defensa está bien parada dentro de la jaula se van a agarrar entre estos dos sale bien en los ángulos cuando intenta cerrar la distancia Nadine Abbott y el poder también la ha hecho retroceder no puedes entrar con tanta confianza cuando cada vez que intenta cerrar la distancia te reciben con un volado de derecha de manera impresionante ¿hay o no hay knockout? no, no va a ver Abbott está sosteniendo bien la pelea lo veo complicado ya también se cansó Meléndez y vean la empieza a alcanzar y la empezó a chocar y te voy a decir una cosa ya ganaste los dos ya te expusiste vas a tratar de llevarte el temporal de diferente manera ¿cómo? boxeando hacia atrás dejando el espacio sí, sí puede que le entren pero mira ahí está la tiguea justamente con la izquierda vuelve a meter la derecha está en control del combate la que tiene que hacer algo más es Nadine Abbott y no lo está haciendo entró bonito patada abajo remata arriba que obo se echó un pandita hay un Granby para llevar la pelea a Ras de Lona de manera desesperada ya también es una buena técnica cuando se usa bien buen ápaga por parte de Nadine Abbott ya está encontrando a ese volado derecha de manera impresionante vamos a ver qué buena derecha la que ha hecho bonito pasito para atrás y la arremetió con un golpe creo que Nadine Abbott está haciendo un buen trabajo para subsistir en la contienda el asunto es que no le está alcanzando está tomando todos los riesgos posibles pero no le está alcanzando Litsy no, pero hay pelea todavía y eso lo está haciendo interesante esta recta final hemos visto finalizaciones sorpresivas inclusive en esta misma noche así que tiene que tener mucho cuidado Ariadna de no caer en la trampita Chávez y el macho camacho se quedaron 12 pero los 6 ya sabías que estaba ganando Chávez así que ahí está Meléndez hace lo suyo y le está pegando y la está surtiendo y otra vez genera muchas lagunas para no atacar y responder Nadine Abbott tenía que ir por todas las naves quemarlas y lo está haciendo así la verdad pero no estamos estamos olvidando un pequeño detalle que se está desarrollando ahí en el combate y es que la pierna de Nadine Abbott está bastante lastimada cada vez que empieza a ganar los intercambios Ariadna Meléndez regresa con esa patada baja y es cuando hace retroceder a la irlandesa porque ese pie izquierdo ya no tiene nada que hacer ahí ya tiene mucho dolor yo creo ya no puede poner peso en él cada vez que le conecta una patada se va en reversa contra la jaula para de cierta manera descansar la pierna y eso también afecta el poder de su pegada claro ya no hay pegada cuando ya no hay balance pero la agarró bonito entró una buena derecha de Nadine Abbott la hizo trastabillar ligeramente a Meléndez se calienta Meléndez mete izquierda y mete derecha se puso bueno esto le encendió la encendió como cerillo ataca abre justamente con la pierna pero me parece que hay cansancio en los dos lados sí obviamente ha sido una batalla campana que nos han regalado las mujeres y sí lo tenías muy claro decías que iba a ser la pelea de la noche y lo ha les dije esta es la pelea de la noche con todo el que ha sido de un solo lado me parece que Nandine Abbott puede todavía sacar algo más a ver si a ver si lo encuentra lo veo complicado ya lo había dicho yo me parece que está en control de la pelea justamente Meléndez y Ariana sigue trabajando a larga distancia las estadísticas hay veces que sirven y hay veces que no sirven en esta sirven mucho vuelve a atacar otra vez a larga distancia vea nada más metió la izquierda se va para adelante se despeina la irlandesa va con todo la esquina está caliente Pube y es que cuando prende la maquinita de golpes lo hace muy bien la irlandesa y conecta bastante bien esa ráfaga no sé si le vaya a alcanzar pero está intentando en todo momento quedan 50 segundos de este último round y sigue sigue empujando hacia enfrente la irlandesa la verdad nada que reprocharle peleón que se están aventando ambas bien me gusta me gusta les dije y no me quisieron creer me hacían caras los dos así de ay ya cae en alzar y les dije va a ser una buena pelea y ataca otra vez yo estaba contigo ah ok lince lince me hizo caras como le pedí el barco me hizo caras bueno por lo pronto intenta otra vez se amarra esto le servirá ligeramente en una posición más de defensa de Meléndez para tratar de recuperar un poco ha sido una muy buena pelea y el caso justamente de Abbott ha arriesgado todo todo lo que tenía que arriesgar el conteo señores va a llegar a los últimos 10 segundos se van a mantener ahí o saldrán de esa zona pero yo creo que ya Abbott ya lo ha dado todo y Meléndez también se han quedado ahí suena la campana se acabó esto victoria la anunciamos es de Meléndez a través de combate global a través de combate global enfrentando a Ariana Meléndez ha sido una propuesta de defensa pero del otro lado Meléndez ha sido muy muy ganadora escuchemos justamente a quien más la voz va a sesentoria Lupe Contreras en las artes marciales mixtas después de tres vueltas el juez Sellers anotó 30 a 27 after three rounds Judge Sellers scores at 30 to 27 y los jueces Streisand y Green entregan tarjetas de 29 a 28 and judges Green and Streisand turn in scores of 29 to 28 in favor of the winner by way of unanimous decision a favor de la ganadora por decisión unánime Kid Diamond Ariana Meléndez ahí está la victoria de Ariana Meléndez me gusta lo que hizo la propuesta siempre fue ofensiva veamos justamente lo mejor de este combate en el análisis y de Logo Alvarado del Pube Alvarado mi Pube ahí estamos viendo el primer round una pelea que fue una temática similar a los tres rounds Nadine Abbott que encontraba en el volumen su mejor versión empujaba en todo momento la pelea pero era Ariana Meléndez la que se llevaba la mejor parte en los intercambios bien plantadita dentro de la jaula en todo momento bien precisa con ese jab y ese volado de derecha que creo que fue su mejor arma estamos viendo una y otra vez conectando con mucho más precisión y mucho más poder a lo largo del combate golpes certeros una maquinita agresiva que sabía cuándo cómo y dónde pegar lo que pasa es que se encontró con una mujer que realmente ha aguantado bastante castigo y que nos regalaron creo que en el tercer round el más emocionante de la pelea un gran combate que como lo decías Carlos se convirtió en el combate de la noche estas dos mujeres porque fueron entregadas adelante intercambiar a la candela sin tenerle ni sacarle ni un segundo a la responsabilidad que tenemos aquí en combate global que es mucha más acción te tengo que decir una cosa no tiene una gran defensa Meléndez pero lo que sí tiene es que lo compensa con la gran cantidad y el volumen que tiene para atacar ahí está un poquito la diferencia mira es increíble que Abodo haya marcado 158 golpes yo vi disparar más justamente a Meléndez pero lo que me queda claro es que lo hizo con más poder claro con más poder y más fuerza así que ha sido una noche larga importante muchas contiendas y así comenzamos de esta manera lo que hacía justamente el cubano ante el mexicano el espectacular cubano americano que cajita de sorpresas venía con Sean Mora incluidos bueno ahí está lo que hizo la verdad es que maniató a Cisneros de tal manera que termina por perder el combate y no tuvo ni siquiera la esperanza de poder hacer algo más así es dominante de principio Sean Mora con esa lucha ese fue el mejor momento del mexicano del armbar que por momentos parecía estar encajado sobrevive de buena manera a Sean Mora y a partir de ahí oye pero sabes que si le mentió a Lindsay si se le ve la cara de angustia se le ve la cara ¿tú crees que me mentió en mi cara? me dijo que había sido todo parte de un drama qué horror así son los hombres y después quieren que uno les crea muchachos el tercer round fue yo creo que el más dominante todavía para Sean Mora ya producto también del castigo y el cansancio de Víctor Cisneros se lo lleva con esa lucha dominante de principio a fin manteniendo bien las posiciones haciendo daño cuando tenía oportunidad de hacer daño una presentación redonda para Sean Mora si para Sean Mora ha sido importante se da a conocer también con esta muy buena victoria siempre en control por algún momento el riesgo fue mínimo lo veíamos justamente en esta barra de brazo pero únicamente creo que ha sido un espectáculo importante el de esta noche aquí en combate global ha tenido de todo el primer combate con el factor sorpresa el segundo también ese enojado me gustó la verdad si si el primero pero en el segundo combate que acabamos de repasar en este momento me parece que esperábamos otro tipo de peleas sin embargo la que nos dieron fue muy buena si sin duda alguna la próxima semana vamos a hacer un resumen de lo que tendremos y lo tenemos en pantalla Edir Terry enfrentando a Miguel González Fube que esperamos de este duelo un peleón la verdad Edir Terry un peleador bastante agresivo con muy buen striking por su parte Miguel González hermano de Maxi González que tiene muy buen jiu-jitsu sabemos de lo que son capaces de estos peleadores gran corazón como mexicanos y gran jiu-jitsu también pero Miguel González también lo he visto yo intercambiando bonito bueno y sabroso como diría un hombre que yo conozco de nombre Carlos y apellido Aguilar y al que le dicen el zar querida Lindsay Casinelli el pubi al varado su servidor Carlos Alberto Aguilar esta ha sido la noche la noche combate global tiene una cita con nosotros ya lo sabe a través de las artes marciales listas en el mundo esto es combate global buenas noches buenas noches estasư muchas gracias gracias chau chau ¿sí? m chau 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 Gracias.